¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Kyozuke Kousaka, el cual es despertado por su hermana menor, pero se da cuenta de que algo anda mal porque ella nunca haría algo así. Y efectivamente tenía razón, ya que todo era un sueño. Resulta que su hermana pequeña es muy buena en todo lo que hace, por lo que sus padres nunca paran de hablar de ella, por lo que el prota busca la paz en el perfil bajo. Su compañera de clase llamada Manami es la representación de sus ideales, ya que es lo más normal que ha visto en su vida. Lo cual no es un cumplido como tal, pero igual Manami se alegra porque se lo diga el prota, como si el mundo lo escuchara. Todas las clases le recuerdan lo increíble que son las hermanas pequeñas, y al llegar a casa, la realidad le dice todo lo contrario, ya que su hermanita Kirino lo ignora por completo. Así que solo se hace su juguito para meterse a su habitación como siempre. Antes de subir, se da cuenta que había olvidado guardar el jugo, entonces regresa y termina chocando con Kirino, la cual iba de salida súper apurada, justo en ese momento. Luego de que Kirino se vaya, el prota ve algo debajo de la mesa, y se da cuenta de que era un juego heróico de hermanas pequeñas. Entonces se hace bolita para que su madre no se dé cuenta que tiene eso en sus manos, y se va a su cuarto asustado, ya que si lo descubren con eso, su madre y su padre, y hasta su hermana, los detestarían por tener gustos tan culposos. Para averiguar quién era el dueño, le comenta a su madre que uno de sus amigos tenía una afición por el anime, y ella con su padre le recomiendan no meterse en esos pasatiempos, porque te queman el cerebro. O sea, que es muy poco probable que sea de ellos. Curiosamente, Kirino se cae de miedo y empieza a actuar bastante extraño, entonces le tiene una trampa diciendo que saldrá en la noche, y vuelve súper rápido. Tal como pensaba, Kirino está humeando en su cuarto buscando el DVD, por lo que el prota le dice que no tiene nada de qué avergonzarse, ya que ella es libre de decir qué le gusta y qué no. Kirino se asegura de que no le parezca raro, pero en realidad el prota no tenía problemas con sus gustos, entonces en la noche lo despierta con un lapazo, y le muestra su colección de juegos de hermanitas, uno más decentes que otros, pero súper turbio sin duda. El prota se pregunta que cómo hizo para pagar tantos juegos, ya que algunos se ven caros, y efectivamente, algunos valen más dinero del que ha visto el prota en su vida. Kirino le revela que también es modelo en su tiempo libre, y con su sueldo se ha pagado sus caprichos porque se lo merece. Entonces Kyusuke no ve nada malo en lo que está haciendo, porque su dinero después es todo, e incluso le promete no contarle nada a sus padres, ya que ellos sí no tendrán una postura tan abierta como la de él. Y hasta le ofrece su apoyo en cualquier cosa que necesite. Entonces el prota se va a acostar sorprendido, pero Kirino lo vuelve a levantar porque quería que él también experimente los juegos de hermanitas, ya que quería una opinión objetiva sobre la calidad de estos juegos. Kyusuke se sorprende que quiera que juegue esto porque ella es su hermana menor después de todo, y el juego era muy más 18. Pero Kirino no le extrapola a la realidad, y para que no se haga ideas raras, le da la versión para todo público del juego, solo que no se lo dio desde un principio porque la historia se apresa más en el juego completo. Algo así como Domestic Nakanojo. De todas maneras, el prota quería dormir, entonces le dice que lo jugará en sus tiempos libres, y Kirino acepta con la condición de que lo haga antes del fin de semana, y pues el prota acepta con tal de dormir un poco. Al día siguiente, Kirino sale con sus amigas y estas se muestran súper en contra de los otakus, por lo que Kirino no puede ser ella misma. Por otro lado, a Kyusuke no le da como para ser el amigo con el que puede conversar sobre sus animes que tanto le gusta, así que le recomienda hablar con sus amigas. Kirino se niega rotundamente porque ya vimos que ellas no aceptan ni un poquito al mundo otaku, lo cual sorprende mucho al prota y ve como única opción hacer nuevas amigas. Sin embargo, esta tampoco quería cambiar su vida cotidiana, ya que le cae muy bien a pesar de que no sean otakus. Manami ve al prota preocupado por algo, entonces le pregunta que qué le pasa, y este le cuenta todo luego de que le insistieran mucho, para que así se deje ayudar, y gracias a Manami se le ocurre la idea de buscar amigas por internet, ya que de esta manera puede socializar sin que sus amigas de la escuela se den cuenta de que es un otaku. Kirino no estaba muy convencida de intentar conocer gente por internet, pero no tenía nada que perder, entonces le entra con mucha fe, y para su sorpresa la administradora del sitio huevo otaku era bastante atenta, y hasta le invita a una reunión solo de chicas para tomar el té. Kirino se emociona mucho porque es la primera vez que pisa a Kijabara, la ciudad más otaku de Japón, pero igual tenía miedo del tipo de gente que puede encontrarse en esta reunión, por lo que le pide al prota que vaya con ella. Este se niega rotundamente al entrar con ella, ya que era una reunión solamente para chicas, pero al ver que en verdad tenía miedo, decide entrar al café donde se reunirán y observar desde lejitos, por lo que la prota conoce de primera mano como es ser atendido por una mate, aunque el trato de Onichan tan adorable es algo que no se lo esperaba para nada. Al rato, llega Kirino junto a los otakus del grupo, pero esta no puede conversar mucho, ya que todas las chicas empiezan a conversar, y Kirino se queda cada vez más aislada. Luego de la reunión, la mayoría se va a recorrer el lugar en los grupos que formaron, por lo que el prota va con su hermanita para consolarla, pero no entiende por qué había venido con una ropa tan a la moda, ya que así espantaría a cualquier chica normal que trate de hablar con ella. Al salir, la administradora llamada Saori los invita a una nueva reunión de las personas, con las que no había podido hablar en la reunión normal, y hasta permite que el prota vaya, entonces aceptan porque no tienen nada más que hacer. En esta segunda reunión, la única que asiste es una lo*** y tenebrosa llamada Kuro, quien también se hace llamar Kuro Neko o Kuro para los panitas, la cual no se aguanta nada para criticar los gustos de los demás, por lo que raja de una de Saori y de Kirino. Saori no se ve afectada por la costumbre, pero Kirino sí se molesta y le responde, porque parece una chica con gustos góticos. Efectivamente, el anime que le gusta a Kuro es uno que se podría decir de culto con palabras complicadas, y vestuarios súper anticuados para parecer más maduro de lo que en realidad es. Pero para Kuro, Kirino solamente era una chica con gustos infantiles para ninis, quienes buscan cubrir sus defectos con atuendos bonitos. La pelea por los animes escala a un nivel en el que se vuelve personal entre ellas dos, por lo que salen a buscar merch de sus animes para demostrarle el uno al otro cuál de los dos es mejor, y sin querer queriendo, se terminan divirtiendo bastante. Al llegar a casa, el padre del prota demuestra nuevamente su mente cerrada, diciéndole a Kirino que no utilice esa ropa porque podría desviarse del buen camino, lo cual la tiene podrida de tantas veces que ha intentado decirle cómo ser. Kyusuke, por su lado, es más libre básicamente porque no les importa a sus padres, entonces puede preocuparse a tiempo completo en luchar contra el juego que tiene de tarea. Luego de mucho esfuerzo, logra terminarlo, por lo que se va a devolvérselo a Kirino, y esta le hace un test para saber su opinión, pero también le cuenta que el grupo había acordado una nueva salida, o sea que Kirino por fin estaba conociendo gente con sus mismos gustos. Los días siguientes, Kirino lleva su doble vida con total normalidad, siendo la chica linda en la escuela, una modelo increíble en el trabajo, pero los fines de semana estaban reservados para su gusto culposo, incluso mantiene contacto con Kuro, y se había visto todo el anime emo que le gusta a ella, entonces quería que Kuro también se vea su anime favorito, por lo que le promete llevarle todos los Blu-rays para que así pueda hacerlo como se dé, ya que Kuro no es de las que cargan plata para comprarse todos los CDs. Ya el fin de semana, Kirino va otra vez a Akihabara como había acordado con sus nuevas amigas otakus, y mientras tanto el prota sale con Manami para agradecerle por sus consejos, ya que gracias a esto a Kirino ya no le molesta todo el tiempo, y recuperó su vida nuevamente. Luego de una tarde que Kirino se la pasó de maravilla con sus amigas, contándole lo fabuloso que era su anime favorito, Kyusuke se alegra por ella porque se ve súper feliz, pero al llegar a casa esta felicidad se encuentra con un grave problema, ya que su padre había visto como se le cayó un juego más 18 a Kirino de su cartera, por lo que quería obligarla a dejar de ser otaku porque piensa que se va a echar a perder. ¿Quién se echaría a perder por ser otaku? Kirino se va de la casa para desahogarse y el prota trata de hacerla volver, sin embargo esta no aguanta que su padre menosprecie tanto sus gustos, además dejar de ser otaku no es una posibilidad a estas alturas, si no es que ya lo hubiera hecho hace tiempo, ya que ante los ojos de todo es una chica perfecta, y no tendría que preocuparse por tener un gusto que no encaja con sus conocidos, sin embargo es algo que le gusta tanto que no puede dejarlo, entonces el prota decide ayudarla a proteger su hobby otaku, para esto regresa primero a casa y le pide a su madre que lo deje a soles con su padre para poder conversar seriamente, entonces la madre se alegra al ver que por primera vez estaba actuando como un verdadero hermano mayor. Yusuke habla con su padre como tenía planeado y le explica que no tenía nada de malo hacer otaku, pero su padre creía que se iba a volver una persona extraña, se sigue con esos gustos que a sus ojos son raros, entonces el prota le explica que eso no tiene sentido para nada, ya que con todo y esos gustos, Kirino es un estudiante modelo que es buena en los estudios, deportes y hasta en el trabajo, y además los amigos que acaba de conseguir tienen los mismos gustos que ella, y son personas completamente normales, como puede ver en la foto que acaba de tomarse. El padre acepta que sus amistades y ser un otaku puede no ser tan malo, pero había algo que no puede aceptar por nada del mundo, y son los juegos más 18 que demuestran el descarrilamiento que estaba teniendo su hija. Este es un jaque mate a los argumentos del prota, porque no había manera de explicarle que los gustos raros de Kirino por las hermanas pequeñas no son algo malo, entonces decide sacrificarse diciendo que ese CD era suyo, y solo se lo pidió que se lo guardara para poder jugarlo después. Además, no es lo único erótico que tiene, ya que incluso su madre tenía conocimiento de todas sus revistas no porque guarda en su habitación. Su padre se molesta tanto que le mete un kilo y le quita todo lo erótico que tiene, pero las cosas otakus de Kirino se mantienen a salvo por suerte, gracias a su noble sacrificio. Kirino puede mantener su vida otaku, por lo que se gana un agradecimiento que sorprende al prota, ya que nunca había recibido el más mínimo afecto de parte de esta. Días después, Kyusuke avanza varios de los juegos de Kirino, pero no había terminado ni uno, por lo que ésta se molesta, ya que cuando los terminas tienes el honor de jugar online con tu personaje, entonces lo manda a internarse a su cuarto para terminar los juegos de una vez, y de paso no interrumpe la reunión que tendrá con sus amigas. El prota va de mala gana a jugar, pero se da cuenta que puede utilizar la cuenta de peleas de Kirino, entonces planea mejorar tanto en el juego que la humillará como venganza, y Saori se alegra de que piense tanto en su hermanita, por lo que decide ayudarlo a practicar. Horas más tarde, Kyusuke se harta de jugar, por lo que baja un rato a tirarse al sofá, y justo en ese momento llegan las amigas de Kirino, entonces se queda un poco embobado al ver lo lindas que eran. Kirino se molesta tanto que le envía encerrarse a su cuarto, y gracias a esto, logra escuchar las conversaciones de chicas que tienen las waifus, pero una amiga enana llamada Kanako, tenía la lengua venenosa y no para de rascar del prota. Debido a esto, prefiere quedarse abajo antes de entrar en depresión, y justo llega un paquete a su nombre con una caja de cosméticos de parte de Saori, por lo que Kirino se lleva la caja diciendo que es su pago, por toda la vergüenza que le había causado mostrar su cara ante sus amigas, Kyusuke no tenía problemas con que se lo quede, porque ni siquiera era suyo, pero Saori lo llama para preguntarle si Kirino ya había recibido los dojinchis que le mandó, el prota se da cuenta que son cosas de otaku, y para colmo eróticas, entonces corre a quitarle la caja como sea para evitar que descubran a Kirino, pero esta se niega a dárselo, por lo que terminan en una persecución por toda la casa, y como si se tratara de un eróge, acaba encima de Kirino, tocándole uno de los pechos. Debido a esto, es echado de su casa hasta que sus amigas se vayan, pero la amiga llamada Ayase se dio cuenta que solamente quería proteger a Kirino, entonces le pide que no se moleste por su actitud y siga cuidando de ella, Kyusuke se sorprende de lo amable que era, e incluso terminan intercambiando números, por lo que se da cuenta que no todas sus amigas son rajonas, y va a explicarle a Kirino la razón por la que le había quitado la caja, aunque ella nunca admitiría la culpa, entonces le pide que la lleve a un lugar al que no pueda ir con sus amigas como compensación. A Kyusuke no se le ocurre ningún lugar, por lo que acude con Saori y termina yendo a la comiquet para comprar dojinchis, a pesar de las múltiples quejas de Kirino. El pata sabe que sí quería estar ahí, si no, ya se hubiera ido hace rato, aunque las quejas constantes molestan a Kuro y a todos a su alrededor. Luego de varias horas de esperar para poder entrar al evento, Kirino se emociona como un niño en dulcería, pero su lado tsundere no la deja expresarse abiertamente. Luego de un rato comiendo, Kirino va a buscar un disco único de uno de sus dojinchis favoritos, pero este ya se había acabado porque era bastante famoso y hubieran tenido que entrar primeritos para llegar a tiempo. Por suerte, hay una copia disponible, solo que el requisito que tienen era ganarla en el juego online para llevársela, y el miembro del staff que protege el juego era demasiado bueno para que Kirino lo derrote. Saori sale como el gallo ganador del grupo, pero también es derrotada rápidamente, por lo que todo parece perdido, de no ser porque Kuro, quien sorpresivamente es descaradamente buena en estos juegos de pelea, logra ganar al fin el CD y se lo da a Kirino. Esta trata de hacerse la difícil, pero obviamente lo acepta, por más que sea de mala gana, por lo que todos salen re contentos del evento hasta que sucede lo peor que podría pasarles. O sea, encontrarse con una de sus amigas que no sabían que era Otaku, y en este caso, era Yase quien la atrapa. Kirino trata de mantener su secreto oculto e incluso ignora a Saori y a Kuro para conseguirlo. Sin embargo, a Yase detecta muy bien las mentiras en ella, por lo que se pone agresiva y le pide que le diga qué es lo que está ocultando. Debido a esto, tienen un pequeño forcejeo, por lo que las cosas de Kirino caen al piso. Entonces, a Yase se indigna al ver que su mejor amiga tenía este tipo de aficiones, y le pide que no le vuelva a hablar en su vida. Kyusuke le pide a sus amigas que no se lo tomen a mal, pero Saori y Kuro entendían la situación, por lo que ahora solamente queda preocuparse por Kirino, porque no saben qué tanto le va a afectar. Al otro día, esta sale al campeonato de atletismo como si nada hubiera pasado, pero con el paso de los días se da cuenta de que su hermanita está actuando raro, por lo que le pregunta si ya hizo las pases con Ayase. Kirino trata de evitar el tema, pero el prota era demasiado insistente. Entonces pierde el control y lo golpea para desahogarse, porque ella es quien más quiere reconciliarse con Ayase, pero no es tan fácil. Kyusuke se hace una y llama a Ayase para tratar de convencerla de que el gusto culposo de su hermanita no era tan malo, pero obviamente se niega a aceptar que su amiga sea otaku. Entonces le pidió que si quiere que vuelvan a ser amigas, tiene que dejar de serlo, ya que había visto en las noticias que los otakus son personas condenadas a ser criminales en el futuro, debido a un criminal que quiso recrear una escena de anime en su crimen. El prota no tiene nada que decir contra estos argumentos, entonces decide investigar un poco y acude a la persona más culta que conoce, o sea su padre. Para que se le ayude, le dice que una amiga que conoce descubrió que le gusta el no por demonita chinas, lo cual enoja con razón a su padre, pero de todas maneras lo ayuda para recuperar su hipotética reputación. Con un argumento sólido se va a ver a Ayane y le dice que el reportaje es verdad, pero que se reatactaron luego, solo que el segundo artículo no era tan grande porque no se vende tanto como decir que los otakus son criminales, y hasta el mismísimo escritor pidió disculpas por asociar a los otakus con un crimen, ya que al final se demostró que no tenían relación alguna. Ayane se queda sin nada que decir, pero igual no puede aceptar que su amiga sea otaku, ya que creía que estaba poniendo eso por encima de ella. Entonces, la mismísima Kirina sale a luchar por su amistad, ya que ella es lo más importante en su vida, solo que el anime tenía un peso igual de fuerte, y es por eso que no puede dejar ir ninguna de las dos, ya que dejaría de ser ella misma. Ayane se da cuenta que dice la verdad, pero sigue sin poder aceptarlo. Entonces, el prota le da el empujón que necesita, diciendo que es gracias al anime que se dio cuenta del amor que le tiene a su hermana pequeña, generando una increíble cantidad de cringe en Ayane, y despertando su lado protector, por lo que decide volver a ser su mejor amiga con tal de mantenerlo alejada del prota. Gracias a esto, la amistad entre ellas dos se repone, y Kirino le muestra su agradecimiento a Sundere, invitándolo a jugarse unas partiditas del juego de las monas chinas Fighter. Unos días después, un compañero del prota le pregunta por qué es que su relación con Manami parece tan cercana, tanto que incluso parecen novios. Entonces el prota le dice que no es nada parecido, ya que solamente son amigos de la infancia, y por la relación que tenían con ella, la trata más como una abuelita sabia, aunque igualmente se molesta cuando le plantean la posibilidad de que empiece a salir con un chico, por lo que su compa sigue creyendo que tenía algo más romántico que una simple amistad de la infancia. En la tarde, el puta acompaña a Manami a su casa para ver la decoración de Halloween que harán en su tienda de dulces japoneses, y al llegar, encuentran a su abuelo totalmente frío en la mesa, por lo que piensan que estaba muerto, aunque en realidad solamente estaba jugando a ser un zombie para asustarlos. Yusuke se molesta demasiado porque había sido una broma muy pesada, pero llega otro viejo amigo del prota llamado Iwao, el cual se rapó por completo para parecer un rockero, aunque al final solo logró parecer un monje, porque no hizo correctamente la técnica del rapado americano. Al rato, Manami le muestra los dulces como prometió, y el prota se sorprende de lo rico que están, entonces se da cuenta que Manami había mejorado mucho en todo este tiempo que no probaba sus dulces. El abuelo se asquea de los melosos que se están poniendo, por lo que Manami decide ir a su habitación para que no lo siga espiando, pero esto solamente aumenta la imaginación de los abuelos, ya que dos adolescentes solos en una habitación es sinónimo del frutifantástico. Manami es totalmente consciente de esto, por lo que se pone nerviosa al escuchar que el prota quería acostarse, aunque igual se la pasa rápido cuando se da cuenta que se refiere a dormir, ya que este estaba realmente cansado por todo lo que pasó últimamente. Aunque al escuchar que aún estaban haciendo los preparativos para la decoración, se anima a ayudar en todo lo que pueda, y Manami le agradece prometiéndole un plato de comida para la cena. Luego de mucho esfuerzo, Manami le ofrece quedarse a dormir como en los viejos tiempos, entonces Kyusuke avisa a su casa y espera su turno en la ducha, pero tanto él como Manami querían ser los últimos en bañarse, por lo que esta última trata de descontrolarlo, diciendo que sería mejor bañarse juntos. Para su desgracia, el prota no se deja intimidar, entonces le dice que tiene que hacerse responsable por lo que promete, y los abuelos también apoyan la idea de que se bañen juntos, por lo que el prota se deja de broma, porque si siguen, podría volverse real en serio. Luego del baño, los abuelos seguían intentando juntarlos como sea, y su siguiente táctica es juntar sus futones, para que estos no tengan otra opción más que dormir juntos. Entonces estos deciden hacerlo como cuando eran niños, pero luego de un día entero al lado de Manami, al prota le entra la curiosidad de saber qué haría ella si un chico se le declarara. Esta le responde que no sabe, pero le da curiosidad saber qué haría él, entonces el prota responde sin rodeos, ya que la rechazaría por el siempre hecho de que esto cambiaría la vida pacífica que está llevando en este momento. Así que Manami se alegra, porque a ella también le gusta cómo es su relación en ese momento, pero la que no estaba tan contenta de que le roben a Sonichan, era Kirino, la cual estuvo molesta durante todo el día por su ausencia. Días después, el prota llega a su casa y se da una gran sorpresa al ver que Kuro estaba en su sala, entonces esta le explica que vino a ver un anime porque no le gustaron los primeros capítulos del anime favorito de Kirino, y pues Saori propuso una fusión grupal de anime para tener distintas perspectivas sobre este, pero al final Kirino se metió a su habitación y Saori no pudo venir por algo que le surgió. El prota entonces se da cuenta de que la única posibilidad de que su hermanita esté en su habitación encerrada, en vez de ver anime en la pantalla grande, es que se haya peleado con Kuro, y como si fuera divino, atinó a la razón por la que Kuro estaba sola en la sala. Esta le cuenta que se había molestado con ella por leer la novela que estaba escribiendo Kirino, ya que era demasiado básica y la mayoría de diálogos tenían onomatopeyas que le bajaban la calidad a su redacción, pero lo que terminó de molestarle es que había ideado un personaje lol, que obviamente estaba inspirado en ella, y que le dio el final más trágico que se puede tener para un personaje femenino. Kyusuke le da la razón ya que Kirino se había pasado, pero Saori le pide de favor que no deje que la función se echa a perder, entonces se va a hablar con su hermanita para tratar de que baje, pero ella también estaba molesta por la novela que escribe Kuro, porque tuvo que leerse toda una enciclopedia solo para entender las palabras complejas que utiliza, y para colmo creó un personaje basado en ella que vive una vida horrible, por lo que el prota cambia de bando y empieza a apoyar a su hermanita, pero se da cuenta de que ambas hicieron lo mismo, entonces la convence de bajar porque a Kuro no le gustaba perder el tiempo, o sea que sería mejor terminar lo que vino a hacer. Y pues Kirino por su parte no tendrá otro día en la semana en el que podrá ver anime en la pantalla de la sala, por lo que la función de anime empieza luego de muchos tropiezos, aunque las peleas entre ellas dos terminan siendo inevitables, pero esto tampoco significa que está mal porque esa es su manera de demostrarse lo buenas amigas que son. Días después, el prota se ha intervenido por Kirino por ver no por en su lato, entonces este no tenía más opción que declararse culpable, por lo que Kirino lo obliga a ayudarle en la nueva novela que está escribiendo. Resulta que luego de que Kuro leyera su novela, decidió hacer una sola con las cosas que le gustan, y la publicó en su sitio web donde recibió un mensaje de un editor para publicar su obra. El prota se sorprende al escuchar que estaba a un paso de ser profesional por su gran pasión por las hermanitas, pero tenía bastante orgullo profesional, por lo que quería dejar que su obra principal termine ahí y hacer una completamente nueva. Pero por esto necesitaba hacer una investigación y ahí es donde entra el prota. Para su mala suerte, las peticiones de Kirino con el fin de la investigación son imposibles de cumplir, porque si no le pide que se deje atropellar para sentir el miedo a desvivirse, le pide regalos caros, por lo que el prota se harta y le dice que no tiene sentido una investigación para una obra egocéntrica que solamente busca su autocomplaciencia. Kirino se molesta mucho al escuchar sus comentarios porque para ella es realmente importante, y para demostrarlo se lanza un balde de agua porque también quería saber qué se siente estar en una escena donde necesitas la ayuda del novio en un sitio donde nadie más la va a ayudar. Luego de secarse en un hotel, Kyusuke le pregunta si valió la pena malograr la navidad con su supuesta investigación, y solo con ver la sonrisa de Kirino. El prota se da cuenta de que para ella valió cada segundo. Luego de varias semanas, su novela se vuelve un completo éxito, por lo que empieza a rumorearse que tendrá una adaptación al anime, y esto emociona mucho a Kirino, tanto que los nervios le ganan, por lo que invita a Kuro y a Saori a su primera reunión con el productor, que estará a cargo de llevar su novela a la pantalla. Saori acepta encantada y Kuro acepta como toda una sondere. Entonces llegan a la reunión y los nervios que Kirino expresa se van en un abrir y cerrar de ojos, ya que empieza a dar las ideas que tenía anotadas para esta reunión. Los productores le escuchan porque es lo que tenía que hacer, pero ponen trabas a la mayoría porque el tiempo y presupuesto no dan para cumplir todas las modificaciones que Kirino quería hacer, para colmo, planean cambiar a la protagonista a un hombre, para que así el público se pueda identificar más, ya que en realidad no había una razón lógica para que la protagonista sea mujer, pero esto termina de estruzar mentalmente a Kirino. Kyusuke se da cuenta de que algo le había pasado en su reunión, entonces le va a preguntar a sus amigas si estas no se sorprenden de que haya salido afectada del arreo, ya que al final modificaron todas las ideas que había propuesto, pero lo que más le llama la atención a Saori, es que en la programación en la que querían poner el anime de Kirino, es el horario que iba a tener un anime que terminó cancelándose, o sea que solo le estaban metiendo de relleno y por eso no estaban esforzándose nada, ni el prota ni las waifus piensan permitir que algo así suceda, entonces se acuerdan de una reunión con la representante y los productores, tomando al prota como representante de Kirino, ya que era su hermana, y les dicen que se llevan tan bien que sería lo mismo que tenerla a ella, aunque en realidad no sea el caso, Kyusuke empieza con el cambio más drástico, o sea ponerle nepe al prota de la historia, ya que Kyusuke estaba seguro de que es muy importante para Kirino que sea mujer, y por más que no tenga una razón lógica, cree que es mejor mantenerlo así, incluso uno de ellos concuerda que gran parte de la conexión con el público es por la protagonista mujer, pero de ahí se desvían demasiado y terminan modificando la historia, hasta el punto de que sería más un spin-off que una adaptación de la novela, el prota se harta de escuchar las modificaciones, porque parecía que estaban convirtiendo la obra en algo más normal y aburrido, pero este no era el único que pensaba eso, ya que Kuro también lo cree, ella como escritora entiende lo que se siente que una niña de secundaria como Kirino, le haya pegado con las novelas, porque ella misma ha intentado con varias obras, y ni una ha tenido el más mínimo éxito en comparación con esta obra, pero debido a eso se nota mucho la envidia que tenían algunos de los productores con la historia, y tratan de convertirla en algo más conservador, por más que ellos han escrito muchas obras, y seguramente ni una de ellas le llega a la suela de los zapatos en ventas a la que hizo Kirino, Kyusuke también empieza a sentir por una parte gusto, ya que estaba viendo a su perfecta hermanita, que le empiezan a salir las cosas mal por primera vez en su vida, pero luego de todo el esfuerzo y pasión que puso en la obra, no podía dejar que la arruinen, por lo que le pide de rodillas que consiguieran la idea de Kirino, porque si algo puede garantizar, es que se esfuerza al máximo para que esas ideas sean lo mejor que se lo puede ocurrir, los productores terminan aceptando intentar en serio hacer lo mejor posible, entonces Kyusuke empieza a preguntar la razón por la que el prota se esfuerza tanto, y este no necesita una, ya que solamente lo hace porque es su hermana pequeña, días después, Kirino se vuelve aún más pesada que antes porque le aceptaron sus caprichos en la producción, entonces se siente tan famosa que no quiere tener al prota cerca, y por eso le avisa que la siguiente vez que le ayude será la última, mientras que ese día llega, Kirino espera enfermizamente su nuevo hombre que estuvo esperando durante unas semanas, por lo que se interna a jugarlo sin esperar un segundo, por otro lado, Kuzu pasa un día en casa después de mucho tiempo, entonces se da cuenta de que no estaba mal cuidar a sus hermanitos de vez en cuando, por otro lado, Ayanna trabaja como buena persona que es, e intenta llamar a Kirino para preguntarle qué hace, sin embargo, su celular está apagado, por lo que piensa que seguro está estudiando ya que no le gusta que la desconcentre, aunque en realidad solamente está peleándose con una mona china por ser Zundere en exceso, lo cual es una viva imagen de ella misma pero no se da cuenta, debido a esto se frustra tanto que cambia de ruta con la hermana menor más amable del juego, y se satisface a sí misma con cada vez que ésta le dice que la quiere por ser tan buena hermana mayor, lamentablemente el personaje es tan moe que incluso trata de arreglar la pésima relación que tiene con la hermana Zundere, por lo que Kirino se molesta porque tenía que lidiar con ella como sea, mientras tanto vemos que Saori en realidad es una mujer de clase alta, y debido a que es bastante alta tenía que enviar a hacer manualmente los cosplays que utiliza, pero eso no evita que disfrute de su pasión otaku y no puede esperar a ver cómo le queda los disfraces de Maid a sus lindas amigas, volviendo con Kirino, los ruidos que hace son demasiado escandalosos, por lo que el prota no puede concentrarse en estudiar y termina llamando a Kuro para distraerse un rato, ésta se molesta por ser una mera distracción, pero al escuchar o grito de Kirino se compadece del prota por tener que soportar una hermana así todos los días, luego de mucha lucha, Kirino logra que la hermana Zundere muestre su lado Dere y se entregue a ella, entonces va a darse una ducha para estar lista, pero en el proceso se topa con Kyushuke y deja caer sus bragas, lo que pasa un momento recontra vergonzoso, de todas maneras, no deja que nada malogre su gran momento con la hermanita Zundere de Leto, aunque la escena era tan para adultos que el prota se cansa de escucharla gritar tan fuerte, y la regaña para que baje la voz, obviamente Kirino solo se molesta por ser interrumpida en el momento más caliente de Leto, pero luego de terminar la ruta le da un bajón porque la hermanita se separa de ella y le confiesa que siempre quiso a su hermano, por alguna razón el final de la hermanita 2D con una personalidad calcada a la suya, le molesta un montón, y el prota pues paga a Patton por su mal humor, pero aún así seguía tratándola con cariño, ya que era su hermanita después de todo. Días después, Allá se llama al prota porque quería su ayuda para comprarle un regalo a Kirino, y Kyushuke no veía la necesidad de que él le recomendara algo, porque si es un regalo de su mejor amiga ya sería suficientemente bueno, sin embargo Allá se quería darle algo relacionado con su hobby, por lo que necesita consejos para saber que le gustaría, entonces el prota acepta ayudar, así que va a preguntarle a Kirino cuáles son sus preferencias, pero solamente se gana mucho desprecio porque también se enteró de que se había estado reuniendo con sus amigas, lo cual la molesta en exceso porque es bastante celosa, aunque ni ella misma sabe si con sus amigas está molesta o con su nicha. De todas maneras, Kyushuke se reúne con Saori y Kuro para encontrar algo que le pueda gustar a Kirino como regalo, pero la tarea se vuelve extremadamente difícil porque no puede ser nada indecente, sino seguramente Allá se lo molería a golpes. Saori propone unas figuras de la máquina porque son relativamente exclusivas, porque no son vendidas en tiendas, pero el prota creía que puede encontrar algo mejor, por lo que siguen buscando y efectivamente logran encontrar un personaje de su anime favorito, del cual solo existía uno en el mundo, pero con el pequeño detalle de que es el premio de un concurso de cosplay. Allá se explota solo con la idea de participar en este tipo de concursos, y ni qué decir cuando le muestran el traje que debe utilizar, ya que tenía bastantes partes donde muestra mucha carne. Kyushuke le explica que para una modelo profesional debe ser bastante fácil ganar un concurso, donde verse bien es lo más difícil, pero también tenía que parecerse al personaje, y es por eso que solo pueden utilizar a esa villana semi-exhibicionista. Por suerte, Ayana se tenía una mejor idea para salir ella misma, por lo que el día del concurso el prota se disfraza de la gente y le presentan a Kanako, para que esta haga de Meruru, o sea, la protagonista del anime. Incluso Kyushuke se sorprende al verla vestida, ya que es la viva imagen de Meruru, pero su actitud deja mucho que desear, por lo que Ayana se le quita toda su ropa para que no tenga otra opción, más que ayudarla en el concurso de cosplays. Kanako acepta ganar de mala gana, entonces ahora solamente es cuestión de esperar, pero como era de esperarse, Kirino va al concurso de cosplay, entonces Ayana se separa del prota, y lo envía para que Kanako no la vea por nada del mundo. Kirino no entendía muy bien qué hace el prota, pero igual deja que la oculte con tal de que pueda seguir viendo la presentación en paz, y se sorprende al escuchar que una de sus conocidas saldrá a hacer cosplay. El concurso comienza y la antigua ganadora es increíblemente buena, y también es la viva imagen de su personaje. Sin embargo, Kanako no solo se parece, sino que también es muy buena bailando y cantando el opening del anime, por lo que consigue un puntaje perfecto y se lleva el premio sin mucho esfuerzo. El prota se sorprende de que cantara tan alegre el opening, porque le había dado la impresión de que se estaba divirtiendo. Entonces Kanako le explica que había participado en varias audiciones de idols, y por eso le es fácil memorizar canciones de anime. Además, le gusta mucho ver cómo la adoran los fans, por lo que el prota le ve futuro como idol, y gracias a esa ayuda, logran conseguir el regalo perfecto a Kirino. Al día siguiente, la madre de Kyusuke le avisa que no estará en casa durante varios días, por lo que el prota va a hacer compras para sobrevivir, y en el super se encuentra con Manami. Entonces, le pregunta si quería venir a cocinar a su casa. Esta acepta encantada con tal de pasar una tarde con este, pero la que no le cae nada bien la noticia es a su hermanita, porque obviamente le entran los celos de hermana Zundere, y aquí acusa al prota de perp**ido por traer a una chica a casa cuando su padre no estaba. Kyusuke trata de calmarla diciendo que solo vino a cocinar, pero Kirino no escucha razones, por lo que Manami le pide que no discutan, ya que no había venido a hacer nada perp**ido. Kirino sigue sin creerle, entonces le pide que demuestre que solamente había venido a ayudar a casa. Entonces Manami lo hace limpiando toda la sala antes de preparar la comida, por lo que Kirino no tiene de otras más que aceptar a regañadientes que pase la tarde. Aunque él le advierta a su hermano que se vengará por esto. Kyusuke no le toma mucha importancia porque no hizo nada malo, y al principio Kirino parece mucho más tranquila, entonces piensan que todavía salió bien. Pero apenas Manami entra a su cuarto, se encuentra con la lato de Kirino con el ero de hermanitas abierto, y por si fuera poco, sus revistas más dicho de chicas con lentes que estaban tiradas en la cama. Obviamente todavía ha sido una trampa de Kirino, pero pasa algo peor de lo que el prota se puede imaginar, ya que Manami, en vez de mirarlo como algo perp**ido, decidió aceptar sus efectos y llamarlo Oni-chan. Debido a esto, el prota se deprime bastante, entonces la waifu lo llaman a una fiesta en un hotel, pero Kyusuke se lleva una gran sorpresa al llegar, ya que todas estaban vestidas de mate, y obviamente Kirino se pone de muy mal humor con este atuendo, porque parte del disfraz es tener una actitud sumisa ante su amo, algo que está en el top de cosas que más odia. Kuro aprovecha para molestarla un poco, pegándose a su hermano ya que es obvio que le da celos. Entonces Kirino se molesta con el prota acusándolo de perp**ido, lo cual colma la paciencia de este, ya que todo este tiempo lo había tratado mal sin razón alguna, y no había una sola razón para seguir aguantando su actitud escarada. Kirino se desahueve y se esforzaba a cumplir con el propósito de esta fiesta, que era agradecerle al prota por todo el apoyo que le había dado, ya que Kirino es consciente de que gracias a él es que su padre no le quitó sus mangas. También por su ayuda se había reconciliado con Ayase, y por su consejo logró hacer nuevas amigas otakus, que fueron muy importantes porque sin ellas, estaría deprimida como lo estaba antes, por no poder hablar de sus juegos con nadie. Por todo esto, Kirino estaba muy agradecida con el prota, entonces le había preparado este regalo especial. Kyusuke lo abre emocionado, pero muy al estilo de Kirino le regaló el regalo de hermanitas que tenía a la Onichan Sundere, por lo que el prota lo acepta encantado, ya que sabe que es algo muy importante para ella. Bueno, solamente para que entiendan, así como a Magami SS, este anime tiene un final alternativo, que es este capítulo 12, el siguiente final es en el capítulo 13 al 15. Entonces, pasan los días, y el prota se sorprende al ver que Kirino estaba sopechosamente amigable, lo cual empieza a preocuparle. Manami creía que estaba exagerando y que simplemente quería ser amable, pero el prota lo duda demasiado y justo se encuentra con Ayase, por lo que le pregunta si algo le había pasado a Kirino. Esta no notó que actuara distinta a la Kirino que siempre conoció, pero al ser su amiga habría notado un cambio significativo. Entonces el prota le pregunta a Saori si sabe algo, pero ella tampoco tenía idea de qué le podía estar pasando, por más que sí la había notado un poco más activa últimamente. En la noche, Kirino entra al cuarto del prota para pedirle que haga el último encargo que le había comentado, antes de dejarlo en paz para siempre. Entonces Kyusuke va a comprarle un juego en plena madrugada, solo para que pueda jugarlo lo antes posible. Para su mala suerte, se encuentra con su amigo que supuestamente iba a cubrirlo de sus padres, pero lo que en realidad le inquieta, es porque estaba en una primera edición de series. Obviamente, el prota también estaba en la misma situación, y ambos tenían circunstancias particulares que no querían decir, por lo que hacen como que no pasó nada. Entonces Kyusuke no puede ignorar que su compa quería un enoge como, lo cual superaba la tolerancia que tiene hasta el momento. El compa se cae a pedazos porque no hace esto porque quiera, sino porque su hermana pequeña era una fujoshi, la cual babeaba por ese tipo de animes, y él como buen hermano tenía que apoyarla como pueda. El prota entendía perfectamente esto, por lo que lo deja pasar y vuelve a su casa con el juego pensando que por fin sería libre de los caprichos de su hermanita. Pero esta aún no termina su encargo, ya que también quería que juegue la primera ruta con ella. Kyusuke lo hace como se lo pidieron, pero aún así no lo deja ir, ya que Kirino quería mostrarle algo que no vio la primera vez que descubrió sus gustos culposos. Para la sorpresa del prota, Kirino saca una caja completamente normal, pero igual se avergüenza más que nunca, por lo que el prota le quita el álbum que sostenía a la fuerza, y se da cuenta de que había un boleto de avión para América con fecha de ese mismo día. Resulta de que su compañía le ofreció estudiar a Jack como preparación de modelo, y estuvo preparándose todo este tiempo para hacer este viaje. Entonces quería saber qué opina él de esto. Kyusuke no tiene nada más que decir que si es que se quería ir, que lo haga. Pero ese comentario tan frío enoja a Kirino. Por casualidades del destino, tumban la laptop y el héroe reproduce una escena en la que el hermano le pide a su hermanita de que se quede a su lado sin importar que sacrifique su futuro. O sea, justo lo que esperaba Kirino de él. Sin embargo, el prota no es de este tipo de hermanos que sobrepondría su egoísmo a las decisiones de su hermanita, por lo que Kirino se enoja aún más y lo desmaya a putazos. Al día siguiente, el prota despierta todo gomeado y piensa que al final sí se había ido, pero para bien o para mal Kirino decidió quedarse. Lo cual alegra a sus padres y al prota, por más que no quiera demostrarlo. Y para colmo, Kirino le avisa que los favores no habían terminado, lo cual sería una mala noticia. Pero luego de la posibilidad real de perderla por mucho tiempo, saber que pasará el tiempo al lado de su hermana, se vuelve una buena noticia. Este capítulo se va a parecer mucho al anterior, pero no lo es. Pasan los días, y el prota se sorprende al ver que Kirino está sospechosamente amigable, lo cual empieza a preocuparle. Manami creía que estaba exagerando y que simplemente quería ser amable porque sí, pero el prota lo duda demasiado y justo se encuentra con Ayaz, por lo que le pregunta si algo le había pasado a su hermana. Esta no notó que actuara distinta a la Kirino que siempre conoce, y al ser su amiga, si algo hubiera cambiado, lo habría notado. Entonces el prota le pregunta a Saori si sabe algo, pero ella tampoco tenía idea de qué puede estar repasando, por más que sí la había notado un poco más activa últimamente. En la noche, Kirino entra al cuarto de la prota para pedirle que haga el último encargo que le había comentado, antes de dejarlo en paz para siempre. Entonces este va a comprarle un juego en plena madrugada, solo para que pueda jugarlo lo antes posible. Para su mala suerte, se encuentra aquí con su amigo, quien supuestamente iba a cubrirlo de sus padres, pero pues sí pasa lo mismo que la anterior vez que les dije, que este estaba viendo un héroe ojo, pero al final le cuenta que era para su hermanita. El prota entiende perfectamente eso, por lo que lo deja pasar. Entonces compra el juego y trata de volver, pero la estación de trenes ya había cerrado, por lo que no tiene de otra más que pedirle de favor a un random, de por ahí, que le preste su bici. Increíblemente, este tipo se lo presta, ya que creía fielmente que los jugadores del juego son todos buenas personas. Luego de varias horas de ruta, el prota logra llegar a su casa, y luego de un baño, recibe la extraña invitación de Kirino a jugar un poco del juego juntos, ya que quería mostrarle algo que no le mostró la primera vez que descubrió sus animes. Kyusuke se pregunta qué es, ya que si todo este juego no es lo que más le da vergüenza, teme por lo que puede venir, pero solamente son sus tiempos de Kirino en el atletismo, que han ido en aumento con el paso de tiempo gracias a su esfuerzo. El prota lo toma como algo sin más, y se va a dormir bien tranquilo. Aunque la mañana siguiente se lleva una gran sorpresa, ya que entiende por fin por qué el encargo de la noche pasada fue el último. Resulta que Kirino se fue a América para entrenar y desarrollar un futuro con el deporte, y el único que no sabía sobre este viaje era él. Este queda un poco impactado por la sorpresa, pero se alegra por ella, y por eso continúa su vida feliz de que su hermanita se haya ido a perseguir su sueño. Continuemos con esta historia. Pasan las semanas y empieza un nuevo año escolar. Y para gran sorpresa del prota es que Kuro empieza a estudiar en su instituto por pura casualidad, por lo que le llena el corazón que una waifu le llame senpai por primera vez en su vida. Ahora que Kirino ya no estaba, Saori y Kuro piensan que el prota se debe sentir solo. Entonces se van a su casa para hacerle compañía, sin saber que el prota estaba en su pic sin todo el escándalo que hacía su hermanita. Debido a lo mucho que le gustó ser su senpai, este trata de acercarse a Kuro nuevamente. Pero para su sorpresa Kuro es muy solitaria y no lo evita solo a él, sino a todos los que tratan de hacer planes con ella. Manami y el prota se disculpan con sus pobres compañeros que solamente trataban de hablar con esta, y calman la situación diciendo que ellos ya tenían planes con Kuro antes, por lo que el prota la lleva a ver clubes. Para verse así, lograba encontrar amistades con gustos en común. Lo único que le llama la atención es el club de videojuegos, pero por su carácter terminó insultando al amable miembro llamado Makabe. Kyusuke se da cuenta de que sin importar cuánto tiempo pase, Kuro no hace amigos y siempre para sola. Entonces empieza a preocuparse cada vez más por ella. Saori convence a Kuro de intentar entrar a un club junto con el prota, por lo que se van a visitar nuevamente el club de videojuegos. El prota se da cuenta de que el presidente llamado Miura es el mismo random que le había prestado la bici esa vez cuando le cumplió el último favor a su hermana. Kuro por su lado ve muchas cosas interesantes sobre el desarrollo de videojuegos que le llama la atención, entonces acepta unirse a ellos con tal de poder sacar provecho al tiempo que le dedica a Kuro. Kyusuke se alegra al escuchar esto, pero aparte del club sigue aislándose de sus demás compañeros, por lo que trata de ayudarla en la limpieza que ella misma decidió hacer sola con tal de no socializar, lo cual la molesta mucho a Kuro, ya que sentía que estaba redirigiendo todo su incito protector de hermano mayor hacia ella ahora que Kirino ya no está. Saori le pide que la comprenda, ya que con todas las cosas que tiene que hacer en casa, debe de haber sido rechazada por sus compañeros constantemente, y por eso es natural que rechace cualquier intento desinteresado de acercarse a ella porque desconfía mucho de las personas. De todas maneras, Kyusuke no planea rendirse con ella, entonces la acompaña a la fiesta de bienvenida del club de videojuegos. Aquí conocemos a una waifu llamada Akagi Sena, por lo que el prota se sorprende ya que tenía el mismo apellido que su compa, entonces trata de indagar un poco la razón por la que había entrado al club y su opinión sobre los otakus. Esta no tenía miedo de revelar que trata de convertirse en una diseñadora de videojuegos, pero su opinión de los otakus es totalmente negativa, ya que creía que son personas que pueden ser ignoradas fácilmente y hasta que sus actitudes extravagantes afectan a las demás personas. Kuro se enoja un poco al escuchar esto, entonces le tiende una trampa a trapo otakus, y Sena cae redondita, ya que en realidad sí estaba metida en el mundillo, pero de una manera diferente, porque en realidad ella era la hermana Fuhoshi de ese compa que se había encontrado el otro día comprando erogues, y ahora que fue descubierta, no tenía reparo en reconocer abiertamente sus gustos culposos, porque es de las que no tiene problemas con llevar sus alucinaciones del mundo 3D, por lo que había tenido sueños con Makabe, haciendo el futifantástico sin su consentimiento, ya que era el mismísimo presidente del club. Makabe se imagina dicha escena y se desmaya del shock, por lo que Sena también entra en shock por lastimar a su querido juzgando 3D. El prota no sabe qué hacer para calmarla, entonces llama a su hermano para pedirle ayuda, y esta le dice palabras bonitas por el teléfono, hasta que por fin se calma. Al salir, Kyusuke le confiesa a Kuro que sí se siente solo por la falta de su hermana, pero esa no es la razón por la que quería ayudarla, por lo que no piensa dejar de hacerlo. Kuro se alegra al oír esto, y acepta su ayuda con un poco de disgusto, para no perder las costumbres hunderes. Días después, el club le da la tarea a los nuevos miembros de hacer un juego entre las dos, porque tenían que mejorar su trabajo en equipo, pero ambas tenían ideas diferentes, entonces preparan sus demos para decidir luego, cuál es el mejor proyecto y realizarlo con fines de participar en un concurso de videojuegos. Kyusuke también se mete en este equipo de desarrollo, porque seguía siendo un nuevo miembro, entonces se va a investigar en la librería sobre libros de programación, lo cual sorprende bastante a Senna, porque ella pensaba que era solamente un entrometido. Luego en casa, el prota tiene una revelación para ganar el concurso, por lo que se lo comenta a todos al día siguiente. Su gran plan consistía en hacer un héroe, y que es la categoría con menos participantes. Además, es el campo donde el prota puede dar más ideas, ya que es el que mejor tiene explorado, pero como era de esperarse Senna y Kuro, se niegan rotundamente la idea de hacer un héroe, y lo tachan de pervertido solo por pensarlo. Al otro día, se llevan a cabo las presentaciones de Senna y Kuro, ya que el proyecto del prota fue rechazado desde un inicio, y pues Senna propone un RPG sencillo, con una escala de niveles bastante bien armada. Incluso tiene una demo en la que pueden jugar, y ver algunos escenarios básicos, por lo que sería un trabajo razonable para hacer, considerando el poco tiempo que tienen hasta el concurso. Más tarde, Kuro presenta su biblia de texto, que es básicamente la historia de su proyecto, ya que ella quería hacer su juego novel, o sea, una novela visual tipo Steins Gate, pero con sus temas súper complicados. Senna se queja porque la historia es ridículamente repetitiva, y no se entiende bien por tener tantas palabras difíciles. Pero Kuro no piensa cambiar el estilo de su historia, ya que una vez escuchó de una chica, a la cual odia con todo su corazón, o sea, Kirin, que el arte tenía que salir de tu corazón, para que te diviertas haciéndolo. Pero eso solo le sirve a los que sus pasiones van acorde, a lo que vende para el público, y los que tienen gustos distintos, básicamente son ignorados, por lo que decidió escupir en esa idea de lo que vende, y ser fiel a su estilo, haciendo obras que sean autogratificantes, pero con todo su esfuerzo y pasión dentro. Senna admite que tiene buena actitud, pero el presidente del club tenía otro inconveniente, y resulta que sería un juego demasiado grande, por lo que no ve cómo podrían terminarlo a tiempo. Entonces, el prota les pide que le dejen terminar, ya que es imposible que Kuro no haya considerado esto. Efectivamente, Kuro está dispuesto a sobrecargarse de trabajo, con tal de terminar este juego, ya que ella es capaz de describir 6 kilobytes por hora, y dibujar a altas velocidades, científicamente comprobado por el prota. Entonces, si era viable terminar el juego a tiempo. Con todo sobre la mesa, el club se pone a votar, y el juego de Kuro gana con todos los votos a favor. Esto enoja a Senna, porque no entiende que tiene de malo su juego, y el presidente le explica que iban a votar por el suyo, hasta que avanzaron un poco en la demo, y vieron que habían demasiadas escenas no por, inspiradas en los miembros del club como personajes. Aterrorizados al ver las escenas tan turbias, todos votaron por el juego de Kuro, y como fue la democracia quien lo decidió, tiene que aceptarlo, o no volver nunca más al club, por lo que Senna deja de asistir a partir de ese día. Debido a esto, Kyusuke se da cuenta de que el objetivo de unirse al club, se perdió por completo, porque ahora, solamente son ellos dos trabajando otra vez, pero así le parece mejor a Kuro, ya que puede estar a solas con su anicha. El prota no aguanta que le llama así, y entonces le dice que le empezará a llamar Senpai cuando estén en público, pero a solas seguirá llamándolo Nichan, porque le gusta molestar. Luego de juntar a Kuro, el prota se da cuenta de varios bugs en el juego, y el club se percata que el juego es un Cyberpan 2.0, por lo que tendrán que corregir demasiados bugs, y será imposible terminar a tiempo antes del concurso. Entonces Kuro sale corriendo del club, y se dirige hacia el salón de Senna, porque había visto que su juego, a pesar de ser simple, tenía un código limpio, o sea que con ella podría terminar su juego tiempo, e incluso le suplica en frente de todos que les preste su ayuda. Senna ve que habla en serio, cuando le dice que quiere hacer el juego con ella, acomode el lugar, por lo que decide ayudarla, formando así el verdadero Dream Team, ya que Kuro escribe más rápido que Flash. Senna soluciona todos los bugs en tiempo récord, y el prota se encarga de testear el juego para dar su opinión. Este juego sale correctamente al mercado, pero aún así es duramente criticado por el guión. Senna se molesta mucho, ya que los usuarios crearon un blog solo para burlarse del juego, y no puede aguantar tanto hate, entonces decide insultar a todos los haters, pero Kuro conoce una manera mucho mejor, o sea, crear un juego que sea tan bueno que termine callándoles la boca a todos. Gracias a esto, Kuro se vuelve amiga de Senna y pasa mucho tiempo juntos, pero de la nada le llega un mensaje de Kirino pidiéndole que vote toda su colección de anime. Kyusuke se sorprende al escuchar esto, entonces llama a Yase para preguntarle qué fue con su viefa, pero este no sabe nada, es más, no había tenido contacto con ella desde que se había ido, lo cual le frustra mucho, porque desapareció sin avisar, y ni siquiera habla para saber cómo está. Aunque una cosa tiene clara, y es que si se llega a comunicar con alguien, será con el prota, por lo que le pide que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esté a salvo. Más tarde, el prota va con Kuro quien también la había llamado, pero se olvida lo que tiene que decirle al verle la cara ya que pareció un muerto, este le cuenta lo que le pidió Kirino, entonces es obvio que algo le pasaba, y no puede hacer nada desde acá. Kuro se molesta mucho al escuchar eso, porque su hermana no estaba en otro mundo ni en otro lugar inalcanzable, ya que sabe exactamente dónde está, y tiene los recursos para llegar ahí, por lo que solamente tenía que dejar de meter excusas e ir. Yusuke se da cuenta de que es la única manera en la que estará tranquilo, entonces se motiva para ir, y Kuro procede a agradecerle por toda la ayuda incondicional que le había dado solamente por ser ella, ya que darse cuenta de que le ayudó sin verla como un reemplazo de su hermana, fue algo muy importante, por lo que le termina agradeciendo con un beso en la mejilla, pero lo camufla como una maldición para que el prota recuerde que no puede echarse para atrás. Al llegar a casa, su padre estaba decidido a ir a ver cómo estaba Kirino, porque le llegó un mensaje pidiéndole que votara todos sus trofeos, y obviamente no es un mensaje normal, pero su esposa no lo deja porque tiene muchas responsabilidades. Entonces, Kuro se ofrece a ir a verla, y su padre acepta enviarlo a ese lugar. Al llegar, la convence de verlo con el éxito que le dejó de regalo, pero es obvio que no había viajado hasta ahí solo para jugar un rato, por lo que el prota le confiesa que todos estaban preocupados por ella, por ese mensaje tan raro que les envió. Kirino le explica que el mensaje significa justo lo que había escrito, ya que siente que todas esas cosas que dejó atrás la han limitado, y si no se deshace de ellas se estará limitando inconscientemente también. El prota no puede entender nada de lo que dice. Entonces Kirino le confiesa que cuando llegó, se hizo la promesa a sí misma de que si no derrota a otro atleta, no conversará con sus familiares o amigos, pero con su nivel no ha podido derrotar a nadie, lo cual es demasiado vergonzoso, y por eso tampoco explicó la razón por la cual no le habló a nadie. Kyusuke se da cuenta de que no es feliz en América, entonces le pide que regrese a Japón con él, pero Kirino se niega obviamente, ya que no tiene sentido regresar luego de fallar tan solo unos pocos meses, pero el prota es demasiado insistente, diciéndole que no tiene que ser una chica perfecta en todo lo que haga, ya que solamente tenía que ser una hermana normal que tiene sus amigas y se divierte con sus jóvenes. Además, la razón principal por la que quiere que vuelva es porque la extraña demasiado. La casa se siente demasiado sola sin ella, y sin importar que solo se la pase despreciándolo, es mejor que no tenerla en casa. Kirino no puede evitar comoverse hasta tal discurso de su hermano, entonces acepta regresar a Japón, pero antes de regresar lo intentará una última vez, y esta vez por fin lo logra hacer. Al llegar a Japón lo presume ante Kuro, ya que la chica a la que venció es la más rápida de toda la secundaria, pero Kuro sabe que seguro la retó cuando estaba en su mejor forma por razones externas, y no tuvo todo el mérito de ella. De todas maneras, una victoria es una victoria, y gracias a esto puede volver tranquila sabiendo que no fue una simple perdedora, por lo que regresa a su vida normal de otaku fanática de Meruru, ya que es lo único que necesita para ser feliz. Ahora sí, empezamos con la temporada 2. Días después, estaba por cumplirse un año desde que el prota conoce el secreto de Kirino, pero ahora que regresó, la actitud de esta regresa a ser la de una hermana que lo ignora por completo. Manami se da cuenta de que al menos un par de cosas tienen preocupados al prota, entonces recomienda seguir siendo el mismo de siempre, y las cosas se solucionarán solas seguramente, porque es una gran persona. Este es a leer al escuchar un pronóstico tan positivo de su amiga más sabia, pero el otro problema que le molesta no es uno que pueda conversarlo con ella, por lo que se lo queda para sí mismo. En el club, trata de hablar con Kuro, pero el ambiente era muy incómodo, por lo que tiene que forzarse mucho para preguntarle qué es lo que significó el beso que le había dado antes de ir a recuperar a Kirino. Kuro se pone recontra nerviosa e intenta ordenar sus ideas, pero Senna los interrumpe y Kuro se niega a hablar después de este pequeño instante en el que estaba dispuesta a abrirse. Con todos sus problemas sin solución, Kyusuke se aísla un poco para pensar las cosas, entonces en el club empiezan a tener problemas porque no había nadie que controle a Senna, para que no vuelva un juego homo o cualquier escena normal de sus juegos. El prota entonces por su lado se mantiene al margen y por casualidad sale a la cocina al mismo tiempo que Kirino, por lo que aprovecha para preguntarle si los favores en verdad terminaron, y esta no le confirma su libertad, lo cual le da un poco de esperanza al prota. Justo como pensaba, al día siguiente Kirino lo levanta a un lapazo para pedirle su apoyo una vez más, ya que tenía que ponerse al día con todas las cosas que no pudo comprar mientras que estaba en Estados Unidos, por lo que se pasean por Akihabara para comprar todo tipo de merch de Meruru. Kyusuke se pregunta si no pudo comprar las cosas online, y efectivamente Kirino había comprado en línea todo lo que se podía comprar aquí, pero eran tantas cosas que no parecían que hubieran reducido la lista con las compras por internet. Para darle las gracias al prota por su apoyo, Kirino le presta un héroe que acababa de comprar, y pues el prota se alegra al ver que es su manera de agradecerle, pero la ternura se le pasa demasiado rápido porque instantáneamente Kirino empieza a gritar por la emoción de ver a sus monas chinas en los héroes. Días más tarde, Allia se va con el prota para pedirle ayuda desesperadamente porque Kirino estaba demasiado rara, últimamente recibió mensajes en su celular que le sacaban una sonrisa, y cuando le pregunta a esta le responde que eran sus amigas otakus, pero esto era una mentira demasiado obvia como para que logre engañarla, ya que esta decía que todo era culpa de uno de sus juegos, entonces el prota decía ayudarla a investigar qué es lo que estaba pasando. Para esto se infiltra en la habitación de Kirino con la excusa de querer jugar lo mismo que ella, por lo que su hermana se emociona mucho y le muestra su nueva adquisición que lleva al gaming a un nuevo nivel, por lo que era extremadamente realista. Resulta que en este juego puedes interactuar con el personaje y te responde a tiempo real a todo lo que dices a través del micrófono, de todas maneras el prota le dice que no debería descuidar a sus amistades por un juego, ya que ese tiempo dijo que ellas eran igual de importantes que los héroes. Kirino es consciente de que les había dejado de lado últimamente, entonces decide dejarle el juego al prota para evitar la tentación, y así de paso consigue alguien con quien hablar del juego. Kyusuke acepta quedárselo porque es la mejor manera de que Kirino vuelva a la realidad, pero el juego en verdad es muy adictivo y termina convirtiendo al prota en alguien quien le dice que la quiere a la mona china. Manami lo agarra con las manos en la masa y se molesta al ver que no tenía intenciones de dejar de jugar, entonces le avisa a Yace de la actitud del prota, por lo que esta lo llama para putearlo por ponerse a jugar cuando se supone que debería ayudar a recuperar a Kirino. Kyusuke trata de salvar su vida diciendo que todo es parte de su plan, ya que la mejor manera para lograr sacarlo del vicio es entendiendo el juego que la mantiene viciada, pero luego de mucha investigación llegó a la conclusión que es más fácil volverse al personaje en la vida real en vez de hacer que supere el juego porque curiosamente, a Yace es muy parecida a la modelo del juego, por lo que solamente tenía que comportarse igual al personaje y poder ganarse nuevamente a Kirino. A Yace ve que la idea tenía algo de sentido, entonces trataba de seguir los diálogos, pero luego de un rato se llena de vergüenza y acusan al prota de pervertido por obligarla a decir cosas tan vergonzosas. A Yace termina huyendo directo con Manami para contarle la reprochable actitud del prota, aunque de paso se llevó la consola portátil de Kirino, o sea que solamente tenía que destruirla y asunto resuelto, pero a Manami no le agrada la idea de destruir algo que no es suyo, por lo que solamente les queda el plan B. Al día siguiente, Manami aparece para recoger al prota, solo que actúa de una manera muy extraña y hasta repulsiva, entonces Manami se avergüenza porque hizo todo lo posible para imitar a la PJ del juego. Kyusuke se mata de risa porque al final recurrieron a su idea, pero a Yace cometió un error y se fue por la ruta a Yandere, por lo que los diálogos que había aprendido eran para tratar de matar a todo el que se interponga entre su amor con Kirino, en este caso, el prota. Por suerte, su hermana no lo odia tanto como para querer matarlo, y en cambio le parece muy repulsiva la manera en la que estaba actuando hoy, por lo que Aya se rompe en llanto al escuchar que todo lo que hizo, solo le empeoró la manera en la que Kirino la ve. Varias semanas después, llega el cumpleaños de Saori, entonces el prota y las waifus van a su departamento para sorprenderla, sin embargo, se habían olvidado de preguntar cuál era el número del departamento y no podían entrar, mientras que discutían por ver de quién es la culpa. Saori los ve llegar, por lo que todos se sorprenden al verlas en su ropa otaku. Resulta que Saori no siempre fue la chica otaku que conocen, más bien, hasta hace no demasiado era una chica tímida que no salía de su casa por tener un cuerpo débil. Pero su hermana llamada Kaori lo sacó de un día para otro, ya que esta dejó de hacer cosas peligrosas y decidió armar un grupo de diversión en uno de sus departamentos. Al inicio, Saori no podía ni ver a la cara a los amigos de su hermana, hasta que conoció a Kanata, una artista en ascenso, la cual era extremadamente otaku y extrovertida, por lo que le mostró todo lo que conocía de ese mundillo. Poco a poco, Saori se fue sintiendo más cómoda en el grupo, gracias a que se la pasaba todo el tiempo con Kanata, pero por más que fue su hermana quien la traía, ellas dos no mejoraron su relación para nada. Luego de un tiempo, Kaori les avisa a todos que dejaría el grupo porque se va a casar y se mudará al extranjero. Saori pensó que esto no afectaría demasiado, pero Kaori siempre fue el pegamento que unió al grupo, por lo que todos se fueron uno a uno, hasta que se quedó sola otra vez. Saori se molestó mucho, entonces fue a ver a su hermana para recriminarle por destruir al grupo, pero esta no tenía nada por qué disculparse, ya que el grupo lo armó ella en un principio, y no es su culpa que su pequeña hermana no pueda ser sus propios amigos. Debido a esto, Saori regresa molesta y decide armar un nuevo grupo aún más divertido que el anterior, pero no sabía cómo. Justo su maestra Kanata llega al depa para dejar su llave secundaria, por lo que Saori se derrumba en sus piernas ya que no sabía qué hacer. Kanata le dice que sí lo sabe porque cuando llegó dijo que quería formar un nuevo grupo, y por más que ella no pueda formar parte por su debut como mangaka, le deja su lente que tenía poderes mágicos que le ayudarían a ser otra persona, para que así pueda cumplir al fin su objetivo. Es por eso que Saori se había vuelto un otaku extrovertida e hizo las reuniones, todo con el fin de juntar el nuevo Dream Team que tenía, por lo que ahora sí puede decirle con orgullo a su hermana, que vino de visita, que tiene su propio grupo, y que él planea divertirse mucho con ellos por su cumpleaños. Kaori se alegra de que ya no necesite que la cuide como una niñita, a la que se había metido en un grupo, por lo que se va con sus amigas a otro lado y la deja a solas para que pueda divertirse. Kanata se alegra al ver lo mucho que había crecido y no solo en altura, entonces también la deja, pero le muestra el regalo que Kaori trajo para ella, porque por más que no lo diga, se preocupa mucho por esta. Entonces Saori se divierte mucho con sus amigos, sabiendo que todo está bien con su querida hermana. Días después, el prota se lleva una gran sorpresa al llegar a su casa y encontrarse una loli en bolas. Kirin no trata de cubrirla, pero por la prisa se termina cayendo la bata de ella, y pues el prota paga a Pato por estar en el lugar equivocado. Resulta que esta chica se llama Ria, la antigua compañera del cuarto que tenía a Kirin, y había decidido venir a pasar unas pequeñas vacaciones a Japón, por lo que esta empezó a quedarse en la casa del prota mientras que está en este país, pero este se harta de que lo sigan votando por cosas que no tienen que ver con él. A Ria no le gusta que se la pasen peleando, entonces molesta más a Kirin y llama su atención, porque esta no se podía enojar con Ria, por más que sea demasiado cariñosa con su hermano, e incluso sus padres no se molestan por su personalidad extrovertida, ya que es una niñita después de todo. Como eran las vacaciones, Ria quería ir de turismo, por lo que Kirin no pensaba en un mejor lugar que Akihabara, y pues el prota se pregunta por qué escogió un lugar así, ya que Japón tenía muchos mejores lugares turísticos. Obviamente para Kirino este era el mejor de todos, y por casualidad es realmente famoso en el extranjero, entonces Ria también quería pasarse por ahí, pero Kirin no sabía muy bien que no le puede mostrar el lado oscuro de los héroes a una chica tan pequeña, por lo que limita la experiencia de las tiendas de anime, figuras y gachapones. Kirin no le muestra la obra maestra de Miruro, pero a Ria no le importan demasiado las cosas que no tengan que ver con el atletismo, entonces se separa de ellos para ver si había algo que le interese más, pero se termina metiendo al lado de los dos ninjas, y ve el lado más 18 de la animación, lo cual la deja traumada por ver a una monachina que se parece a ella por hacer cosas de adultos. Kirin no la saca de ahí y la calma dándole un llavero de otra chica a quien también se parecía a esta, además le explica que la quiso traer a Kejabara para mostrarle lo que más le gusta, ya que Ria solamente pensaba en correr, pero para Kirin no había muchas cosas más. Ria le dice que si bien correr es lo que más le gusta, se alegra de conocer nuevas cosas, porque no estaba cerrada en nuevas experiencias, entonces Kirin no sabe que la razón por la que vino no fue para descubrir nuevas culturas, sino para tener su revancha en una carrera, por lo que se van a la escuela y se preparan para competir. Ria sabe que su derrota no fue solamente un golpe de suerte, y por eso vino hasta acá para enfrentarla con todos sus power-ups, y vencerla de todas maneras. El prota ve de lejos de que Ria es claramente superior a Kirin, ya que ella representa el talento verdadero de una corredora, que deja a Kirin como una chica común que solamente se esfuerza bastante, lo cual le da rabia al prota, ya que esta es la manera en la que él ve ese lado de su hermanita, pero igual quería verla ganar, entonces le hace barra para que se anime, y gracias a eso Kirin no logra dar un último sprint, aunque termina perdiendo de igual manera. Ria se burla en su cara lo máximo que puede, y luego alista su cosa para regresar porque había cumplido su objetivo, pero en realidad también quería saber cuál fue la razón por la que Kirin no pudo vencerla, y le parece muy obvio que fue por su hermano. Este se queda sin palabras porque sabe que solamente fue porque pudo volver a jugar heroines cuando fue a verla, pero no puede decirle eso, así que solamente marca que siga todo. Kirin no se apena de que Ria regrese, aunque también se alivia un poco, ya que tener hermanitas era demasiado agotador, y el prota queda como payaso, porque este tenía que vivir eso todos los días. Antes de entrar a la casa, Kirin no le pide algo que toma por sorpresa al prota, ya que nunca se imaginó de que su hermanita le pediría que sea su novio. Resulta que quería que finja ser su novio para convencer a una representante de la agencia de modelos, que quería llevárselo a Europa para modelar. Esta trata de comprar al prota para que rompa con Kirin, pero por más que la duda, sigue con su actuación y se pone meloso para que no sospeche que estaba mintiendo. Sin embargo, al día siguiente tienen que salir en una cita para negarse a seguir viendo a la representante. Para que sea más creíble, deciden ir al cine y andar agarrados de la mano, pero justo se topan con Manami, la cual se queda sorprendida al ver que el prota y Kirin actúan como novios, aunque esta última igual se alegra por ver su cara de preocupación al ver que le robaron a su crush. Luego de la película, el prota calma a Kirin ya que deja que su lado otaku salga a flote, pero calmarla también significó ponerla de mal humor, entonces deciden ir a comer algo para descansar. Para su mala suerte, Kanaku también estaba comiendo ahí junto a su compañera de trabajo llamada Brigitte, por lo que el prota ahora tiene que fingir que es un novio mejor que nunca, ya que a Brigitte le interesa saber cómo es que se enamoraron. Kirin no les dice que siempre la apoya, y está perdidamente enamorada de ella, entonces eso fue suficiente para ganarse su corazón. Y pues el prota se explaya un poquito más, destacando todas las virtudes de su hermana, por lo que esta se pone muy nerviosa de lo serio que se veía diciéndolo. De todas maneras, el prota le dice que todo fue por la actuación, entonces no tenía que tomárselo en serio, pero tienen que hacer algo que demuestre a los enamorados que están, por lo que van a tomarse fotos con marcos de corazoncitos. Al salir, Kuro lo ve agarrado de la mano, y el prota por poco deja de fingir, pero Kirin no lo detiene y se lo lleva para que no la friegue, ya que luego pueden explicarle todo. Luego de eso regresan a casa, por lo que Kirin no empieza a quejarse de lo horrenda que fue su cita, y el prota se molesta porque en realidad solamente es su hermano. Entonces Kirin no se enoja, y le dice que mejor va a llamar a su verdadero novio para la próxima. Eso último deja pensativo al prota, ya que no se imaginaba que su hermenita tuviera un novio en verdad, y se lo pregunta a Kuro, luego de explicarle la razón por la que estaban tan pegados. Entonces Kuro no sabe nada sobre este supuesto novio, así que cambia de tema porque quería participar en la comique de ese año con la escuela, y luego con sus amigos, por lo que le pide que le avise a Kirin para armar el Dream Team junto a Saori. Debido a esto, Kyusuke espera a Kirin en la puerta y le avisa, pero la verdadera pregunta que tenía era saber si lo del novio era en serio. Aunque como era de esperarse, Kirin no se da cuenta de lo mucho que le molesta la incertidumbre, por lo que se la deja a su imaginación. Semanas después, llega la comiquet, y se sorprenden al ver que Kuro no tenía un cosplay de la edad media como de costumbre, sino que utilizaba un vestido que le queda de maravilla, y escogido por Kirin. Entonces hasta el prota le dice que se ve bastante linda. Ya en la comiquet, y Kirin no empieza a desesperarse porque pasa muchos minutos, y no vende ni una sola copia, pero Kuro ya está acostumbrada a ser paciente. Entonces le calma como puede, porque después del primero las ventas aumentan considerablemente, hasta que el fin logran vender todos los libros que hicieron las waifus. Y la que más emociona, es Kuro porque ella había tratado de hacerlo solo en la temporada pasada, y solamente valió 10%. O sea que venderlo todo ya es como un sueño hecho realidad. Luego Kirin no se da cuenta de que el capítulo en pantalla grande que se emitirá de Emeruru, estaba por comenzar. Así que todos corren para verlo. Pero un chico guapo que nadie conoce, saluda a Kirin no de la nada. Resulta que este era el dueño de la empresa que quería reclutar a Kirin no, y este min llamado Koki también es diseñador, famoso y rico, y hasta otaku. Por lo que el prota se alivia ya que siente que puede dejarla en sus manos. Así que al día siguiente, ella se llama al prota a su casa, pero la decepción se siente cuando en vez de recibir una confesión de una linda waifu, termina esposado por miedo a que haga algo pervertido. El prota le promete que no va a ser nada raro, ya que después de todo, ella fue quien lo llamó. Pero ella se no puede confiar después de ver la foto que se tomó con Kirin no bien pegaditos. Así que el prota le explica que todo fue un malentendido y que solamente estaban fingiendo que no pueden reclutar a Kirin, por lo que ella se lo deja libre ahora que todo tiene más sentido. Pero la locura le vuelve cuando escucha que Kirin no puede tener un novio, ya que no sabía nada de eso, aunque sí se había dado cuenta de los muchos pretendientes que trataban de cortejarla. Más tarde, Kuro le dice al prota que se ve demasiado tranquilo, pensando que Kirin no está en buenas manos. Pero debido a esto, el prota le pregunta a Kuro qué siente por él, y esta no tenía vergüenza en decir claramente que lo quiere. La conversación se interrumpa por Kirin, quien se puso celosa el ver a su hermano tan meloso con Kuro. Entonces, decía anunciar que oficialmente estaba en novia con Koki, y ya habían hecho cositas como besarse. Kuro se molesta al ver que Kirin no solamente dijo esto para molestar al prota, y esta efectivamente se enoja porque esa conversación no tenía nada que ver con la fiesta que estaban teniendo, ya que ella es libre de hacer lo que quiera con su vida sin necesidad de contársela a todos. Kirin no se molesta al escuchar esto porque la fiesta se arruina por completo, pero lo peor viene después, ya que su hermana invita a Koki a la casa, y el prota se porta muy duro con él, ya que utiliza cualquier cosa para llamarle la atención, lo cual molesta a Kirin y lo echa de la sala. El prota no sabe por qué le molesta tanto si no está haciendo nada malo, pero su padre está en las mismas que él, ya que no quería dejar que su hijita linda tenga un novio. Debido a esto, el padre empieza a tomar y tomar hasta que se anima a separarlos por la fuerza, pero Kioske lo detiene ya que es mejor que lo haga él, sobre todo porque su padre planea irse a la piña de frente. El prota, en cambio, tenía otros planes más vergonzosos como disculparse sinceramente con Kirin, ya que por más que dijo que podía hacer lo que quiera, en realidad no quería que tenga novio, entonces le pide que rompa. Koki se alegra al escuchar esto porque eso significa que puede dejar de fingir. Resulta que todo este tiempo no han sido novios, y en realidad ni siquiera le ha puesto un dedo encima, pero fingió serlo por pedido de Kirin, quien quería que su hermano se diera cuenta de lo que siente. El prota se disculpa por coquetear en su cara con Manami y con Kuro, entonces Koki se va porque su trabajo había terminado aquí, ya que en realidad la representante lo mandó a seducir a Kirin para que se una a la empresa, y probablemente siempre supo que eran hermanos por su pésima actuación, aunque eso no cambiaba las cosas sobre su estrecha relación que no cree poder romper, por lo que decide que es mejor rendirse. Con todo esto resuelto, el prota va al día siguiente a ver a Kuro para avisarle que volverán a hacer la fiesta, pero Kuro en realidad quería verlo para pedirle al prota que sea su novio. Yusuke se queda sin palabras, por lo que Kuro cree que seguro la odia, y por eso ni siquiera la considera. Sin embargo, este simplemente no se lo esperaba, entonces Kuro negocia con el prota, ya que si acepta ser su novio, le va a preparar almuerzos deliciosos, y podría estar seguro de que no habrá nadie que no quiera más que ella por el resto de su vida. Yusuke decide tomar seriamente sus sentimientos, y por eso le pide un poco más de tiempo para pensar con calma su respuesta. Al llegar a casa, el prota no tiene respiro porque Kirin no lo regaña por el show que hizo ante Koki, ya que si hubiera sido su novio de verdad, sería muy vergonzoso tener que demostrar quién de los dos, la quiere más como estaba pidiéndolo a Koki. El prota le dice que si hubiera sido de verdad, no habría diferencia, porque es lo único que podía hacer para luchar contra una decisión que depende solo de ella, aunque sí sabe que es una molestia que se meta tanto a su vida. Entonces se disculpa y le ofrece hacer cualquier cosa para compensárselo. Kirin no se emociona al escuchar esto, y para la sorpresa del prota, lo que le pide es que si alguien se le confiesa, la tome en serio porque seguramente lo quiere mucho. Luego, el prota va a comprar algunos dulces a la tienda de Manami, y esta nota que el prota está algo preocupado, pero no quiere decirle el por qué. Entonces tira su triple diciendo que seguro es por Kuro. La reacción de este confirma sus sospechas, pero tampoco era muy secreto porque en la escuela había rumores de ellos dos que estaban saliendo, por lo que solo le recomienda lo mismo que Kirino, o sea, que tenga en cuenta sus sentimientos. Al día siguiente, se repite la fiesta por el éxito en la comiquette que Kirino arruinó, y luego de un clásico show del prota, demostrando que es más un ciscón que nunca, acompaña a Kuro hasta un parque cerca de su casa para poder responderle a su propuesta, y luego de pensarlo mucho, decide aceptar salir con ella. Kuro llega a casa súper nerviosa, tanto que sus hermanos piensan que ya la perdieron. Lo solo era porque quería llamar al prota para decirle que irá al club, o sea que se pueden ver ahí. Este último por su parte también está recontra nervioso, aunque la vergüenza no le permite preguntar si quiere ir con él, entonces decide encontrársela por casualidad. Pero, sus planes son frustrados por Koki, quien estaba aburrido y quería huevear con el prota. Este acepta llevarlo consigo para que visite el club de videojuegos, pero la verdadera razón por la que lo lleva consigo, es para pedirle consejos, ya que no sabe cuándo es un buen momento para agarrarle los pechos a su novia. Koki se sorprende por una pregunta tan random, porque para él no es tan importante, y de todas maneras, no había tenido experiencias como para darle una respuesta. El prota se rinde con él y van como planearon al club, por lo que Senna se emociona al ver que el prota llega con un chico guapo, ya que su mente, Fuhoshi, actúa de inmediato. Entonces, el prota la amenaza con agarrarle la pechonalía si no se calma. Senna se aleja espantada, y trata de convencerla de que dejen que Koki se una al club para tener un chico guapo más en el club. Mientras, todos trataban de convencerla de que no, y de repente, Kuro llega, por lo que Senna acusa al prota de que quiere agarrarle los pechos, a pesar de que ellos dos están saliendo. Ambos se sorprenden porque aún no se lo habían dicho a nadie, pero todos pensaban que ya llevaban mucho tiempo saliendo, así que la sorpresa real fue que solamente llevan un día saliendo. Koki se queda en shock porque pensaba que la novia del prota era Kirino, lo cual lo pone recontra nervioso, ya que eso sería muy norteño, y querer tocarle los pechos a su hermana hubiese sido aún peor. Kuro termina escuchando muchas cosas turbias en unos cuantos minutos, entonces el presidente decide llevar a los miembros del club de expedición a la casa de Maccabe para que ellos dos puedan conversar, pero el ambiente se pone muy incómodo. Para las sorpresas del prota, Kuro también había pensado en eso, ya que ella también se pasó toda la noche pensando en el prota, y hasta hizo un libro con ilustraciones de todo lo que quiere hacer. Pero en vez de ser raro, el prota cree que es una gran ayuda, porque este nunca había tenido novia y no sabe qué hacer. Entonces decide entender una cita, porque es lo primero que se imaginó Kuro en su delirio con el prota. Al llegar a casa, su hermana le reclama al prota por poner su foto juntos en la refri, porque no quería que nadie se entere de su momento más humilde. Sin embargo, el prota no le ve nada de malo, entonces la calma como puede, y le confiesa que estaba saliendo con Kuro. Pero Kirino evita reaccionar demasiado ante esta noticia, y se ahorra sus comentarios. Kuro por su lado empieza a hacer un nuevo disfraz de cosplay, porque ahora que tenía novio ya no es una chica Darks, y su cosplay tiene que hacer justicia al ser de luz que se ha vuelto. Para esto crea un cosplay de ángel que es aún más llamativo que su antiguo traje, pero el prota ya sabía que estos momentos random venían en el paquete, por lo que comienza en la cita como si fuera normal. Para la sorpresa de Kuro, el prota tenía mucha experiencia después de tener tantas salidas con Kirino, por lo que la cita es bastante divertida, e incluso llegan a agarrarse de las manos súper apenados. Sin embargo, Kuro cree que el prota está incómodo, o no puede hablar normalmente como lo haría cuando está con Kirino, entonces le pregunta si es que se aburre a su lado. Este le dice que no, ya que en verdad sea divertido, sobre todo porque había aprendido mucho de él en un solo día. Kuro se alegra ya que es el fin de esta cita según su libro, para poder conseguir su objetivo final, que es ver a Kirino y al prota felices. Kyusuke no entiende muy bien a qué se refiere, pero decide seguir el libro para poder hacer feliz a Kuro, y el siguiente paso es que visite su casa, entonces manda a sus hermanitos a jugar. O sea que tiene en casa sola, lo cual avergüenza al prota ya que puede pasar lo que sea aquí. Para colmo, Kuro pone su anime favorito en las escenas calientes, y luego le pide que le espere un rato mientras que se va a tomar una ducha, lo cual le da todas las alertas al prota que ese día sale de pito. Pero las hermanitas de Kuro llegan de jugar y se sorprenden al ver que su hermano Taku, en verdad consiguió un novio de carne y hueso. Las hermanitas Hinata y Tamaki se presentan con normalidad, pero Hinata se da cuenta de que su hermana está en la ducha, por lo que empieza a sospechar de que lo estaban haciendo ellos dos solos, y el prota no es el mejor inventando excusas, por lo que Kuro tiene que apresurarse en salir para ver por qué escucha tantas voces. Para su sorpresa, Hinata le interroga porque bañarse mientras tu novio está en casa es súper raro, pero le acusa tanto que termina sacando de quiso a Kuro, por lo que se gana su castigo divino. Su día de novio continúa, y hasta va a la casa del prota para pasar el rato, pero Kirin no se preocupa por las cosas que pueden hacer encerrados en su cuarto, lo cual le confirma a Kuro que la hermana sigue estando preocupada por este. De todas formas, Kuro continúa con su plan de su libro, entonces van al festival a ver los fuegos artificiales, y se la pasan realmente bien. Tan bien, que el prota admite que ahora la quiere mucho más que cuando aceptó ser su novio, por lo que Kuro se alegra, ya que todo va a la perfección, y ahora solo queda el último paso que es romper con el prota. Yusuke se queda en choga al enterarse que le rompieron de un momento a otro, y para colmo se entera de que Kuro se va a transferir, entonces va con Kirino, y le mete un lapazo para despertarla, porque ahora es él quien necesita de su ayuda. Kirino le pregunta si la sigue queriendo a pesar de la forma en la que lo dejó, entonces el prota le dice que sí, e incluso se pone a llorar, por lo que Kirino va a ayudarlo a encontrar como del lugar. Para eso se lo pregunta por Whatsapp, y averigua que está en una ciudad de aguas termales, pero no le dice su dirección exacta. Entonces va preguntando por el lugar, ya que Kuro no suele pasar desapercibido por sus cosplays, pero luego de preguntar y preguntar no logran encontrarla. Cuando están a punto de tomarse un descanso, es Kuro quien los encuentra a ellos más bien, por lo que Kirino la agarra para que no corra, y le pregunta por qué se fue de un momento a otro. Kuro le responde que solamente salió con el prota para cumplir su sueño, pero era muy obvio que ella no le parecía que saliera con su hermano, por más que se forzara ella misma a aceptarlo. O sea, hablando de Kirino, era demasiado obvio que sufría por dentro. La hermana sigue sin entender, ya que si se preocupara mucho por ella, no sufría declarado desde un inicio, pero al ver lo ilusionada que estaba por declarársele, Kirino decidió soportarlo. Kuro aprovecha, ya que había empezado a admitir sus sentimientos para sacarle toda la sopa. Entonces Kirino termina admitiendo que odia a su hermano desde el fondo de su corazón, pero igual no quiere que su hermano tenga novia, ya que no soporta que haya alguien más importante que ella en su corazón. Kuro no entiende por qué quiere reconciliarlo si se siente de esta forma, por lo que Kirino le cuenta que el prota siempre estuvo ayudándola, cuando mal lo necesitaba, y es gracias a que siempre estuvo apoyándola que pudo ser como es. Entonces ahora quiere hacer lo mismo por este. Ahora de que Kirino dijo todo lo que sentía, Kuro le hace la gran pregunta al prota, ya que ahora sí puede responder si quiere salir con ella luego de escuchar los sentimientos de su hermana, pero al ver que la respuesta será negativa, prefiere que no se lo diga y se desploma por todo el cansancio acumulado por tanto ajetreo. Al despertar, les cuenta que su familia se va a mudar por el trabajo de su papá, pero la zona no era tan lejana como para que no se puedan juntar los fines de semana, por lo que se van a su nuevo departamento. Kirino se da cuenta de que todo sigue como cuando empezaron, aunque ahora Kuro decide continuar con sus planes para ser feliz, ya que luego de mudarse, hizo unas pequeñas modificaciones y se dibujó al lado del prota y Kirino, por lo que este se da cuenta de que no falta mucho para que sus sueños se puedan hacer realidad, porque después de todo lo que había pasado, Kirino y él se entienden mejor que nunca, y por más que ya no asista a su escuela, no están para nada distanciados. Volviendo un poco al pasado, antes de que Kuro y el prota empiecen a salir, este último no para de decirle a Yace que es su ángel y que se case con ella, entonces esta le expresaba ya por costumbre, y cuando el prota le prometió no volver a hacerlo, esta no le creía, pero lo que más le molesta es que ahora está con novia, o sea que su relación con Kirino se va a volver más fría, y no podrá ayudarla cuando lo necesite. Debido a esto, en la bota de su casa se quedan peleados por un tiempo, hace que Manami la llama para informarle que el prota y Kuro habían roto, entonces se siente un poco culpable, porque piensa que había roto con su novia por ella, o algo por el estilo, pero al enterarse que no tuvo nada que ver, se molesta incluso más, por lo que le vuelve a pedir un favor. En esta ocasión quería que la acompañe al concierto de Kanako, ya que iba a bailar como cosplayer oficial, la representación de la cantante que interpretó el opening de la serie de Meruro. Al encontrarse con ella, se da con la sorpresa de que supuestamente lo habían despedido por acoso, y Brigitte se ve asustada apenas lo ve, entonces piensan que era por eso, pero en realidad le parece sospechosamente parecido al novio entre comidas de Kirino. De todas maneras, era tan introvertida que no dice nada a Kanako, y ni le pasa por la cabeza de que él es el mismo chico que vio en el restaurante, por lo que lo trata como a uno de sus empleados. Allá se sorprende al verlo inusualmente tranquilo, pero esto no dura mucho porque Kirino también iba a ir a este concierto, ya que obviamente ella no se pierde en ningún concierto de Meruro, pero esta vez parece que sí se lo perderá porque su sesión de fotos se había extendido. Apenas lee su mensaje, el puto va volando a su trabajo para recogerla antes de que el concierto comience, pero para llegar rápido, pide prestado a la bicicleta más otaku que existe, por lo que en el trabajo de Kirino, lo detienen porque piensan que es un acondón. La hermana admite que es su hermano con el dolor de su corazón, entonces finge que le da asco la bicicleta otaku de Meruro, por más que le fascine, y se lo lleva para conversar a solas. Kyusuke le dice que vino solo para llevarla al concierto a comodal lugar, pero Kirino ya se rindió, porque cambiarse le toma tiempo y con el vestido sería bastante incómodo ir. Por suerte la representante Misaki estaba ahí para resolverle todos los problemas, ya que sí, el vestido es incómodo, solo que tienen que soltarlo un poco, por lo que ambos se van a toda velocidad al concierto. Kirino no puede creer que su primer viaje en bici con su hermano sea de una forma tan surreal, y el prota piensa lo mismo porque la vergüenza era casi incontenible, pero todo sea por llegar al concierto a tiempo, tal como había prometido. Ambos llegan justo cuando la cantante oficial del opening va a entrar, entonces el prota la toma de la mano y la lleva a su asiento, por lo que Kirino le da las gracias por todo lo que había hecho nuevamente por ella. Días después la madre del prota le pregunta si le hizo algo extraño a Kirino, porque repetidamente son mucho más cercanos y encontraron la foto pegada en el frigider. Yusuke trata de defenderse diciendo que no había pasado nada malo y su madre le cree, pero su padre le pide que demuestre que pueden confiar en él yéndose a vivir solo y aprobando con 10 el examen de admisión para que pueda regresar a casa. El prota acepta este desafío, entonces se muda y piensa que todo ha mejorado ahora que Kirino no está destruyéndole todo el tiempo. Pero Manami sabía que la última vez que dijo eso se sentía solo en verdad, entonces decide hacerle una fiesta entre todos para celebrar que ahora vive solo. Al llegar a casa, Kirino estaba ahí esperándolo con un frigider de regalo, por lo que el prota le promete que sacara un 10 para volver lo antes posible. Pero Kirino no le tenía mucha fe, ya que en la escuela nunca ha sido de los destacados, aunque esta vez decide confiar en él y se lo demuestra dándole un hero, para que así pueda relajarse en los descansos. Yusuke lo acepta porque sí y se pone a estudiar para darlo todo en el examen, así que al rato Kanako lo llama para ofrecerle un puesto de trabajo como representante, pero el prota la rechaza porque tenía que estudiar. Entonces Kanako decide ir a visitarlo porque quería que pruebe lo que aprendió a cocinar. Mientras que el prota hace todo lo posible para terminarse el plato, Kanako lo sorprende ya que su inocencia llegó al límite, por lo que se dio cuenta de que es el hermano de Kirino, e incluso estuvo a nada a descubrir que es un otaku por asistir al concierto de Meruro. Pero termina pensando que el prota la llevó para que la vea, porque no ve un mundo en el que la perfecta Kirino tenga esos gustos. De todas maneras el prota se da cuenta de que ella se preocupa mucho por su hermanita, entonces se alegra de que la tenga como amiga. Luego Kyusuke se queda dormido después de estudiar y a Yasa le despierta bien temprano, ya que fue a entregarle un regalo. El prota piensa que por fin vino a desvivirlo, pero solo era la funda de un cuchillo que trajo, ya que se había enterado por Manami que estaba viviendo solo. Además también fue invitada a la fiesta que la harán, por lo que el prota se vuelve fan de Manami nuevamente. En lo que no fue muy acertada es en invitar a Kirino, porque ellas dos no se llevan muy bien que digamos, pero ni a Yasa ni el prota querían que eso siga así, por lo que deciden hacer todo lo posible para que mejore su relación. Justo en este momento alguien más toca el timbre y a Yasa se va a ver, por lo que Kuro se sorprende de que una chica abra la puerta. Pero el prota trata de calmarlas porque la tensión se siente en el ambiente, al ver que a Yasa actúa celosa al ver que su ex vino a verlo. Kuro se alegra del hecho de que ellos dos no sean nada, y por eso no le debería importar las personas que van a ver al prota. Pero a Yasa no estaba de acuerdo con que la ex del prota lo siga viendo, entonces tienen una pelea épica para tratar de ver quién no debe estar ahí, ya que Kuro aún no se ha rendido por el prota, y a Yasa por alguna razón que no entiende tan bien le molesta. Entre tanta pelea, Kuro tenía que ir a la escuela, y a Yasa también se retira porque no quiere que piense que quería quedarse al lado del prota, por lo que este aprovecha para invitar a Kuro a la fiesta, ya que mientras más, mejor. Sin embargo, esta quería verlo a solas, porque aún había algo que no había hablado con él, y el prota lo sabe bastante bien, entonces le promete que hasta que vuelva a su casa no tendrá autointerés romántico, así que no tiene que preocuparse, por lo que Kuro se relaja y se concentra en ayudarlo en lo que pueda hasta que regrese a su casa. Pasan los días y llega el día de la fiesta, por lo que todas las waifus se reúnen en el depad del prota para hacer todos los preparativos. Pero Kirino se enoja al ver que Manami estaba en la fiesta, y no solo eso, sino que la habían invitado para que su relación con ella mejore. Por más que le molesta, Kirino decide llevarse bien con Manami por este día, ya que es una fiesta pensada para apoyar a su hermano, y al ver a Yase, le da la gracia por preocuparse por ella como siempre. Por pura casualidad, Kanako llega a la casa del prota para entregarle un almuerzo, por lo que a Yase y Kirino corren a preguntarle qué porongas hace ahí, y qué tipo de relación tenía con el prota, por lo que esta aprovecha para bromear diciendo que están saliendo juntos. Luego de aclarar todo, la fiesta continúa, y Kanako se molesta un poco porque el prota no come solo su comida, lo cual molesta a Kuro, ya que ahora tenía otra lucha de competencia, quien también quería cuidar al prota. Entonces la tensión se siente en el ambiente. Manami trata de calmarlas porque ninguna de las dos es capaz de cuidar al prota en estos momentos, entonces lo mejor será que ella sea quien lo cuide. Pero esto solo empeora las cosas, porque ahora todas las waifus se pelean por ver quién atiende al prota mientras que estudia. Kirino se molesta, ya que si ellas van a cada rato al depa del prota, no harán más que estorbar en sus estudios. Entonces decide que sea Yase quien ayude al prota en las tareas del hogar, principalmente porque ella supuestamente lo odia y por eso no será una distracción. Esta acepta encantada, ya que dice que nunca negaría una petición de su querida Kirino. Entonces libera su agenda y se pasa por la casa del prota todos los días para cocinar y limpiar, todo con tal de que este se pueda concentrar completamente en sus estudios. Pero tener una belleza como Yase en su casa es una distracción por sí sola, por lo que trata de espiar mientras que toma una ducha. Para su mala suerte, Kuro envía a Hinata a vigilar al prota, y esta llega en el peor timing posible, ya que Ayase sale de la ducha, dando una impresión de que el prota es el infiel. Entonces esta explica que solamente ayuda en las tareas del hogar y no asignada a Sucio. El resto de los días, Kusuke empieza a sentirse mal por Ayase porque se esfuerza demasiado solo por ayudarlo. Pero esta no lo ve tanto así, ya que ella siente que el prota la había ayudado primero, y ahora solamente lo está pagando por todo lo que hizo. Resulta que se siente demasiado agradecida por salvar su relación con Kirino, y por eso quería disculparse, porque por más que se dio cuenta de que la prometida que jugaba a Herodes era Kirino, decidió creer su mentira y odiarlo con tal de poder seguir siendo amigas. Al fin, llega el día del examen y el prota la rompe en todo lo que hace, por lo que puede regresar a su casa sin problemas. Sin embargo, antes de que se vaya de Cedepa, Ayase lo intercepta para confesarle al fin que lo quiere. El prota se disculpa porque este ya quería a alguien, entonces Ayase rompe en llanto y lo golpea mientras que trata de convencerlo contándole cómo se enamoró. Resulta y acontece que el prota le llamó la atención desde el principio, porque así podría ser su hermana de Kirino. Pero pasaron tantas cosas que terminó enamorándose cada vez y más de él, entonces ahora quería despedirse con una patada como siempre lo hizo, pero al final termina dándole un beso, porque este sí será el fin de sus sentimientos por él. Por otro lado, Kirino recuerda cuando era pequeña y admiraba mucho a su hermano, porque era bueno en deportes y estudios, aunque en ese tiempo empezó a alejarse de él conforme iba creciendo y ya no lo llevaba a jugar como siempre. Para colmo, su amistad con Manami se hacía cada vez más cercana y a ella le daba celos, pero no podía perseguir a su hermano porque cada vez se alejaba más de ella, entonces decidió cambiar y devolverle todo lo que le hizo pasar. Para esto empezó a practicar atletismo y a estudiar mucho, pero conforme pasó el tiempo, el prota se hizo mucho más relajado y empezó a creer una vida normal antes que ser genial, por lo que Kirino creyó que el prota había dejado de ser su hermano. Incluso fue con Manami para tratar de recuperarlo, ya que creía que era su culpa de que se había vuelto tan vago. Pero esta le dijo que ese hermano genial al que tanto admiraba nunca había existido y que siempre había sido el mismo hermano al que ha tenido. Obviamente Kirino no le creyó ni una palabra, entonces siguió esforzándose y empezó a ignorar al prota porque quería hablarle cuando su hermano genial volviera, para así mostrarle que ella también se había vuelto una hermana digna de admirar. Incluso entró en el modelaje, pero la ausencia de su hermano seguía dejando un vacío, el cual se había llenado apenas violócero. Este hobby se le pegó en un instante y empezó a preferir a las hermanitas de los juegos antes que a su hermano de verdad, pero sabía que no podía presumir de su afición libremente porque sus amigas le verían feo. Aún así, su hermano la aceptó y se dio cuenta de que Manami tenía razón al decir que el hermano genial nunca había existido, ya que su hermano normal también se esforzó en todo momento para defenderla, por lo que ahora entiende que aunque no sea un hermano genial, siempre estará ahí para ella. Semanas después, la Navidad está la vuelta a la esquina, entonces el prota se siente en la obligación de decirle a Kuro lo que siente en realidad, entonces corre a su casa, pero ella ya sabía que el prota iba a ir a verlo y lo espera en el parque para escuchar lo que tiene que decir. Kyusuke se disculpa de antemano porque no puede salir con ella ya que tiene a alguien más en su corazón. Escuchar esto le rompe el corazón y las ilusiones que Kuro tenía de un final feliz al lado del prota, entonces rompe en llanto y lo maldice para que se aleje de su lado de una vez por todas. Al llegar a casa, Kyusuke invita a Kirino a salir en la Navidad a Akihabara, pero esta se niega porque ya fueron juntos el año pasado y esta vez quería pasarlo como una persona normal, entonces el prota saca la artillería pesada y le muestra todos los héroes que salen ese día con descuentos por ir en pareja. Para rematar, le ofrece ir al centro de Tokio para terminar el día como personas no taku, por lo que Kirino acepta sin pensarlo tanto, ya que efectivamente quería con locura los héroes en descuento. Para su sorpresa, su compa y Senna también aplicaron la misma, pero debido a que el prota los había descubierto, el vendedor descubre que son hermanos, por lo que no tienen de otra más que decir que también son pareja. Luego de presenciar esa escena tan cringe, el prota decide ir a un hotel para dejar todas las compras de Kirino, y ella reacciona de la manera más normal, ya que le parece sospechoso que le inviten a un hotel en Navidad, aunque también admite que es buena idea esperar ahí jugando de juegos hasta que se haga de noche y puedan ir al rascacielos. Entonces, eso es lo que terminan haciendo. Justo antes de terminar la cita, el prota habla sobre los planes a futuro de Kirino, ya que ella quería irse de Nueva América, pero haciendo las cosas bien. O sea, comunicándose con sus amigas y familiares, por lo que el prota le confiesa antes de que se vaya que estaba enamorado de alguien. Kirino se niega a escuchar más y sale corriendo, entonces la prota le persigue hasta donde le da el pulmón, pero ella es mucho más rápida. Por suerte, Saori lo está espiando junto a su hermana Ikuro, por lo que le da un avientón al prota hasta que logran alcanzarla. Prota termina su confesión ya que la persona a la que quería es a ella, y por eso le pide que se quede en el país. Pero como era de esperarse, Kirino se niega porque la vida real no es un héroe, en el que puedes salir con tu hermana mejor. Aunque eso al prota no le importa mucho, ya que el romance le parece igual de horrendo, ya sea con una chica linda o con su hermanita, y es por eso es que rechazó a preciosuras como a Yasio Kuro, para quedarse con su hermana, porque esta es a la que más quería. ¿What? Para colmo, Kuro reproduce la explicación de por qué la había rechazado, donde grita a los cuatro vientos lo mucho que quiere Kirino, por lo que esta y el prota se mueren de la vergüenza. Pero ese último no desaprovecha la oportunidad y le repite lo mismo gritando a los cuatro vientos, que quería que se quede a su lado para ser marido y mujer. ¿Qué? Llegando a conmover a Kirino hasta el punto de que termina aceptando esta aventura que huele a peligro. Luego regresan al hotel y Kirino se molesta porque igual sigue siendo una locura lo que el prota le propuso, ya que ni siquiera pueden casarse en realidad porque eran hermanos de sangre. De todas formas, los sentimientos de ambos ahora ya quedaron claros. Entonces Kirino decide terminar lo que empezaron, o sea, el héroe que dejaron a medias por ir al rascacielos. Y Kusuke se siente a su lado porque desde un inicio sabía cómo era ella, así que no tiene quejas en acompañarla mientras que juega. De paso, planean sacar ideas de qué hacer en una relación entre hermanos, pero Kirino por alguna razón no se siente de humor para jugar, o sea, creía que era un juego. El prota aprovecha para entregarle su regalo de navidad que, hasta ahora, no se lo había podido dar. Y Kirino se alegra mucho ya que es el anillo que le había pedido la navidad pasada, y que no pudo comprárselo en ese momento. Pero solo de recordar todo lo que pasaron en un año, la anima nuevamente, por lo que le da un beso agradecimiento y vuelven a jugar el héroe. Aunque lo de sacar ideas de ahí queda anulado de inmediato, porque esos juegos más de 18 se van por completo, y los protas aún no llegan hasta ese punto. Al día siguiente les cuenta que a sus amigas la noticia de su noviazgo entre hermanos, pero Saori no sabía si felicitarlos, entonces solamente se alegra por el hecho de que Kirino ya no se va a mudar a Estados Unidos, por lo que las reuniones podrán seguir dándose con normalidad. Y haciendo honor a estas reuniones, Kuro y Kirino continúan en su lucha, eterna por defender sus animes favoritos como las obras maestras de todos los tiempos. Mientras que ambas pelean, el prota recibe un mensaje de Kanako, en la que lo invita al concierto, pero que quería que vaya solo porque había algo importante que tenía que decirle. Entonces Kyusuke va a verla como la había pedido, y se sorprende porque Kanako se declara en medio del concierto para utilizar la presión social. Aunque esto no funciona, ya que el prota ya tenía novia y la quería demasiado, por lo que Kanako se rinde para convertirse en la mejor cantante del mundo, y así lograr que el prota se arrepienta de su decisión. Al día siguiente, Kirino amanece en la cama del prota, por lo que esta se asusta ya que es una escena sacada de un a**, entonces aprovecha para tocarle el a**, pero Kirino solamente estaba fingiendo que estaba dormida, por lo que lo acusa de per** sin causa. Más tarde, Kirino cambia de tema, porque quería hacer algo muy de novios, o sea, intercambiar cosas. Pero el prota solo se da cuenta de que esta quería que guarde alguna de sus cosas otakus, porque se le había cagado el espacio. Kirino le dice que será un intercambio equivalente, por más que sea obvio y que las cosas que le traerá del cuarto del prota, no se pueden ni siquiera comparar. Pero de todas maneras, Kyusuke acepta llevarse muchas de sus cosas otakus, aunque no pueden ser los juegos, porque cualquier persona que entre a su cuarto lo iba a crucificar por jugar juegos matriz y muchu, teniendo una hermanita al costado. Sacando las cosas, el prota ve el álbum que Kirino no le dejó ver cuando lo llamó para su último favor, y esta vez sí se lo deja ver. Entonces este se sorprende al ver que son sus fotos de cuando era niño. También había un audio en el que Kirino le decía a su hermano cuánto lo quiere, porque desde que era niña ya soñaba con ser la favorita del prota. Entonces se había pedido ayuda a sí misma para no dejar que ese sueño se muera, y el prota con Kirino están más que dispuestos a cumplir el sueño, de la que alguna vez fue la Kirino que más admiraba a su hermanito mayor. Semanas después, el prota se gradua de la escuela, y se despide de todos sus compañeros que lo acompañaron durante toda su etapa en la academia. Pero ahora ya comienza una vida totalmente diferente, y Kirino va a recogerlo aprovechando que salió rápido de su grabación de secundario. Manami también estaba esperándolos, ya que quería tener su pelea final con Kirino por el prota, y ambas estaban ansiosas por resolver las cosas entre ellas de una vez por todas. El prota en una realidad completamente distinta, piensa que solamente van a discutir porque no deben de salir juntos. Pero Manami pensaba realmente en pelear, porque comienza con un puñetazo, y Kirino no se queda atrás, entonces terminan golpeándose como si se tratara de una lucha libre, hasta que el prota las detiene como puede. Manami se calma un poco y trata de convencer al prota de que es una locura salir con tu hermana, porque simplemente no pueden casarse y no tienen un futuro juntos, ya que no podrán admitir nunca que son pareja. Ni siquiera podrán contárselo a sus padres, pero igual el prota está dispuesto a aguantar todo con tal de estar al lado de Kirino. Manami le pone escenarios hipotéticos en los que le cuenta a sus padres lo que estaba haciendo, entonces Kyusuke le pide a Rodillas que no lo haga, pero en el caso de que eso no sirva, estaba dispuesto a irse con Kirino como si se tratara de un etapa, por lo que Manami decide cambiar su estrategia y le confiesa su amor por él, para que sí, deja a Kirino. Pero aún así, el prota la rechaza porque su decisión está tomada, y a la única que quiere es a su hermanita. Esta le mete una cachetada luego de que Manami se vaya derrotada, porque siente que estaba cometiendo una tontería, luego de rechazar a todas las chicas lindas que se le habían declarado, ya que nunca volverá a ser tan popular en su vida. El prota es quien mejor lo sabe, pero ya tomó su decisión y eso no va a cambiar por nada. Incluso mueve cielo, mar y tierra para conseguir una boda que acepte hermanos, gracias a todos los contactos que había conseguido en estos últimos años, por lo que la ceremonia se lleva a cabo con normalidad y se dan el beso para concretar sus votos. Pero luego de cumplir su sueño, Kirino le dice a Kyusuke que es hora de acabar como la habían planeado. Resulta que en Navidad le acordaron ser amantes hasta graduarse, pero luego de casarse tendrían que terminar para volverse una pareja de hermanos comunes y corrientes, por lo que todo vuelve a la normalidad como antes de que el prota se diera cuenta de sus sentimientos. Únicamente la acompaña como su hermano mayor, el cual solamente quería proteger la felicidad de su hermana menor. Ah, menos mal terminó así. Y bueno, este fue el anime de Oreimo. Como siempre, intentaré dejar dos animes parecidos en las pantallas finales. Chao.